Para que vengan ahí, den sus comentarios, la pantalla, vamos a ir checando a cada uno de cada compañero. Empezamos un poquito tarde, lo que pasa es que problemas técnicos, pero también hay que agarrar el rollo, son de tres horas de producción, así es que tendremos tiempo suficiente para ir desglosando numeraciones, tenemos pues bastantes, por fin sabremos lo que nos va a desmascarar Perea. Aquí están todos los números, si alguien falta, pues ahí nos avisa, pero ya estamos a nada ya, a nada, a 5, 4, 3. Y las botas, vámonos, nos vamos al rancho, fue por el sombrero, la cábala de la buena suerte, así es que. Ya estamos, hasta se nos quitó el frío ya. Gracias flaco. Ánimo, a nada, a nada estamos, eh. A nada, hospitalidad. Hospitalidad. Ya estamos en vivo y no vas para evitar. Ah, ok. Por todas las redes de Libera. Ya estamos en vivo, perfecto. A ver si me lo voy a quitar, no voy a finalizar. Sí. Pública. Ya estamos en vivo en directo, ahora sí. Voy a traerles más en link. A ver, a ver, pásame. Ya estamos en vivo ya. Ah, perdón. Ya estamos en vivo, en todo color. ¿Qué tal, Raza? Buenos días. Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde nos estén viendo. Ya estamos en un programa especial de lo que es la Comenta Runic por aquí, por lo que es Libera Radio. En los controles, en los manejos, estamos aquí con nuestro amigo y compañero Carlito Rivera, que nos trajo aquí a la producción, nos trajo todo lo que es en esta parte. Y pues estamos felices y contentos porque nos están dando lo que es su eslogan, lo que es la hospitalidad sonorense. La hospitalidad sonorense que siempre, nunca se olvida, uno de los mejores hoteles, el Hotel Gándara. El Hotel Gándara nos está dando la bienvenida, con cafecito, con un desayuno, nos hizo el favor de prestarnos estas instalaciones, que por cierto están muy bonitas. Estamos aquí a un costado en el lobby, en el lobby bar del Hotel Gándara. Queremos darle las gracias y decirle pues por la hospitalidad que nos están dando al licenciado Martín, Martín Gándara. Igual un apoyo muy fregón de este Adolfo Cota, que nos fue intermediario para que nos prestaran esta instalación. Nos facilitó todo, todo. Las instalaciones, tenemos en controles de la computadora, donde estará guiándonos también para ir checando número a número de los corredores. Nuestro compañero Eleazar. Muchas gracias Corpus, aquí estoy ya en vivo. Gracias a Hotel Gándara que nos dio en la hospitalidad. Si se oye, si se escucha. Claro que se escucha, tenemos un técnico de primera calidad, Carlos Rivera, nuestro manager, está aquí con nosotros. Muchas gracias Charly, desde temprano ya andamos aquí instalando los fierros para que se escuche bien. Y pues bueno, aquí estamos en el Hotel Gándara, en el lobby. Es un área muy bonita, ustedes van a ver el rato, parte de la panorámica que tenemos. Y pues vamos a seguir a la gente que está en Phoenix. Voy a pasarle los micrófonos a mi compañera Gladys Ceballos. Hola, buenos días, invitamos a todos los que ahorita que andan entrenando, que cuando terminen su entrenamiento, que se acerquen aquí al Hotel Gándara, de esta instalación pues aquí que nos facilitaron para la transmisión y para apoyar aquí a la comunidad hermosillense, que es donde, es la segunda parte, ¿no? Aparte del medio de San Carlos, donde se congregan la mayoría de los sonorenses, ¿no? En Phoenix. Entonces, está muy padre, hay mucha comunidad que se fue a correr el maratón, que van a debutar y que piensan hacer sus PRs, así es que los vamos a seguir. Hay mucho también, medio maratón, ¿verdad? Entonces, este, vamos a apoyarlos, acérquense, traigan el cafecito, el panecito, aquí hay un poco de café. De este, si gustan traernos, pues también se aceptan, ¿no? Sí, se acepta, el puro cafecito, pues ya. Traigan, traigan galletas marías si quieren. Pues sí. Pues ya estamos, ya estamos aquí en vivo y a todo color, ojalá que les guste lo que es este en especial de la Comenta Runin, como dicen nuestros compañeros, las instalaciones están muy bien, están muy bien acogidos, se sacaron un 10 la instalación. ¿Quién no va a recordar lo que es el Hotel Gándara? El Hotel Gándara siempre, la familia Gándara, ¿no? Ha sido precursora de la comunidad Runin, ¿quién no quiere correr ese 10K? Ese tradicional, no, la tradicional carrera 10K. Aquí a la espalda, también. Retadora, aquí en la espalda, Gladys, tenemos algo bien fregón, que es la, siempre, siempre, al terminar la carrera, a un lado de la alberca, ahí se hace la verbena. La taquiza. La taquiza, vulgarmente dicen la tradicional taquiza. Ahora, extrañamos ya aquí a la familia Gándara, ahorita aquí platicando con personal, dicen que están ilusionados, que el 10K Gándara sigue, sigue, es, ¿cómo se llama? Sigue, quieren que siga la tradición, desafortunadamente ahora con lo de la pandemia, pues sí estuvo ese, ese pausa, esa pausa. Se suspendió mi flaco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una carrera muy tradicional, fíjate que es suave, ¿no? O sea, mucha gente viene por el personal record, porque aparte que es en línea recta y la agarras aquí en un tramito de subida, pero la verdad es que es en línea recta y todo el mundo viene por los 10K, que es una carrera muy tradicional y aparte, como tú dices, la verbena, el ambientazo que se pone. Oye, ¿puedo tener mi sombrero ese día? Yo creo que sí, yo creo que sí. Gladys, Gladys, con... ¿Con tenis? Sí, con tenis y con botas. Gladys, coméntanos, coméntanos la... Con tenis y sombrero. Coméntanos la, 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 como dice el compañero Eleazar, aquí la subidita, coméntanos la subidita, el último tramo, ¿cuál más o menos es, compañero? Dijera, dijera Luis Fernando, es una ruta plana, pero no, hombre, o sea, es una ruta bien, bien matadora, porque al llegar, pues es una, es una subida que te saca todo el aire, ¿no? Te saca, te saca de ese confort que en el que, en el que venías, ¿no? Y ahí sacas lo que traes. Te quería comentar de que los corredores que van ahorita al maratón, que muchos que cambiaron el plan, ya ves, por la cancelación de Culiacán. Culiacán cambió planes, ¿verdad? Muchos planes. Ajá, entonces se cambiaron los planes, entonces, qué interesante va a ser ver cómo les fue a estos compañeros que cambiaron su plan por Culiacán al maratón de Phoenix. Sí, pues ya muchos ya traían la preparación, nada más era el cambio que hicieron y, y pues el gasto, porque al final, fíjate, flaco, que ya había gente que había invertido, tú invertiste en Culiacán. Sí, pero muchas veces la mente, estás preparado tu cuerpo, pero tu mente no está, no está preparado para alargar tu entrenamiento, ¿no? Claro. Entonces, es lo que nos comentaba Martín Velázquez de Efe de Lunes. Sí, sí, pues tiras tu último, tu último tirada larga, y luego sale que te cambian el plan y ahí estás batallando, ¿no? Mentalmente, sí, cierto, eso es muy importante. Y ya vienes preparado mentalmente, de repente te lo cambian. Sí, desde, los invitamos, chicos, para que se acerquen, acérquense aquí al Hotel Gándara para la polla, para la porra, que polla, ¿no? A los clientes ya apoyan para el panecito. Vientos, ¿eh? Vientos por ese apoyo. Oigan, pues no, estamos aquí en la Comenta de Rona en sábado 12 de febrero, ya saben, estamos aquí en el Hotel Gándara, en el lobby, pidan acceso, vénganse para acá, tómense su cafecito, cómense el pan, un cafecito tapado, ¿no? Qué interesante, para ver lo que es todo lo que es la transmisión en vivo. Vamos a dar seguimiento a todos los corredores, medio maratón y maratón. Mucha gente del medio maratón, ¿eh, Corpus? Sí, demasiada, demasiada gente. Finalmente, me atrevo a decir que por ahí va a caer marcas. Creo que hay dos, tres peregrinos, Norma Morales. Hay mucha gente que va muy preparada al 21K. Yo creo que sin temor a equivocarme por ahí, ojalá que cayera un absoluto. Le vamos a dar batalla a Molly Hayden, ¿no? Exactamente, exactamente. Se cuide a Molly Hayden porque va mucha gente snorense a dar batalla, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver a Norma cómo se desempeña también, ella ya va por medio. Es diferente el entrenamiento del maratón al medio. Al medio maratón es un… Pues va a dar algo que hablar, ¿no? Las mujeres. Sí, van muy revolucionadas. De este Norma, pues va con todo, ¿no? Y tanto Cristel, que va también por su maratón, va por muy buen tiempo, esperemos lo logre, con todo el favor de Dios. Ahí es muy importante el inicio. El inicio porque el inicio es muy de bajada. Entonces hay que cuidar los ritmos, hay que cuidar nada más y confiar en el ritmo en el que has entrenado. Y la bajada, pues cuidarla, ¿no? Porque muchos ya, a los últimos días, ya llegaron sin aire. ¿Por qué? Porque lo dieron todo ahí en él, en esa bajada, ¿no? En esa terrible bajada. Se ve muy fácil, se ve muy fácil el maratón ese, pero es desafiante porque no te puedes confiar. No te puedes confiar de esa bajada, ¿no? Tan pronunciada que está. Fíjate, Cláudio, es que yo ya corrí Phoenix y siempre me decían que era una carrera, pues muy fácil. Decían, no, está bien fácil, hombre. Le agarras de bajadita, ¿no? ¿Cuál bajadita? Tienes que tener condición, no está tan fácil. Digo, sí es plano, sí te ayuda, pero sí está, sí tiene su contratiempo, ¿no? Sí, y para eso tienes que estar preparado porque si no te preparas mentalmente con tu trabajo para bajar esa terrible bajada y luego con este fríazo que está haciendo. Entonces tienen buen reto nuestros compañeros allá en Phoenix. Fíjate que uno de los obstáculos de un maratonista podría ser la confianza. Muchas veces el sentirte exageradamente en confianza te puede caer en un error porque la mayoría o de hecho pues ahí sabemos de los grandes maratonistas que dicen, no, los primeros 30 kilómetros es como si fuera una carrera normal. Del kilómetro 30 hacia adelante es donde realmente empieza el maratón. Y desafortunadamente habemos muchos que cometemos ese error que por sobrada confianza le metemos desde el principio y al final pues sí nos la vemos de color, color oscuro. Fíjate que tocando ese tema y en el seguimiento que le dábamos allá a Chicago en el maratón de Chicago veíamos por ahí un... No voy a decir nombres porque se va a enojar Luis Fernando. Ok. De repente como que no avanzaba, no avanzaba y de repente, ¿qué pasó? Venía muy bien y de repente ya no lo vi. Y pues supe, ¿no? O Boston, Boston. Boston donde estaba sufriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y no lo veía que entraba, no lo veía que entraba. Pues es que los últimos 30 kilómetros es algo sufrido. Sí, sí. Siempre, ¿no? Los últimos de kilómetros 30 bien y después los 12 son sufridos. El exceso de confianza, les digo, muchas veces es lo que mata. Oye, pues también hay que darle voz y voto, merecimiento a la gente que nos está apoyando. Por ahí tenemos un colaborador especial de lo que es la Comenta Running, el buen Humberto Briseño, que gracias nos está mandando fotos, videos, pues nos está mandando todo lo que es la... Lo que es toda la información de lo que es el medio... Lo que es los 10K, porque también hay 10K, hay 10K, hay 21K y 42K. Briseño nos está mandando en vivos. Ahorita nos vamos a enlazar y pues a lo que venimos. Fallas de transmisión en vivo. Sí, fallas de transmisión en vivo. Estamos totalmente en vivo desde aquí, desde las instalaciones del Hotel Gándara. Pero pues ya estamos. Yo estoy cargando el cable de la televisión, señores. Aquí estoy, miren, vean, vean. Ahora, ahí estamos ya. Empezamos de una vez. ¿Qué les parece? Ya, 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 vámonos. Vámonos. Vamos a ir dando seguimiento a toda la gente que ya está corriendo, ya empezó. Ya traímos ahí los del maratón y los del medio maratón que ya empezaron. Vamos a ir viendo los chips para que vayamos viendo el desempeño de cada uno de ellos. Familia, por favor, estamos haciendo un gran esfuerzo. Tú díctame, por favor. Nos levantamos muy temprano. ¿Se la paso a Gladys? Nos levantamos muy temprano, por favor, ahí mandamos el link, por favor, ahí conéctense, reenvíen el link para que vean, nos vean y pues ahí estaremos echándole las porras a todos los compañeros. Empezamos con quien tú quieras. Vamos a empezar ahí con Ricardo Canallín. A ver, vamos a empezar con Ricardo Canallín, integrante del integrante de Peregrinos Running con el 62-62. Vamos a checarlo en qué momento va, dónde va. Charlie, ¿se ve la pantalla? Ahí está la pantalla. Ahí va. ¿En qué kilómetro va? En primer cuarto va en milla dos aproximadamente. Ok. Es el primer cuarto. Ok. Así lo está pasando el... El... Ricardo... Ricardo Canallín de Peregrinos Team va pasando, compañero David, actualícenos. La distancia va marca aquí que son 6, 6.55 millas, está en millas, lleva 50.45, un paso de 7.44 por milla. Ok. El intervalo va en 5.55. Estamos hablando de millas, ¿verdad? Todavía no... el tiempo 43.10 y el paso 7.46. Entonces, pues vámonos, ahí está, ¿no? Perfecto, vámonos con un maratonista. ¿A quién te late de maratonista? Un buen maratonista ahí que... que vayan ahí. Vámonos en orden, vamos con Charlie Rodríguez, 62.36. Ok. Trae el chip, 62.36. Vamos a ver quién es 62.36. ¿Ellos son maratonistas? Sí, son de los peregrinos. Sí, sí, son peregrinos, son puros maratonistas. No sé, no sé si van a debutar o algunos de sus primeros, su segundo maratón. Mira, mira, es grata sorpresa de peregrinos. Mucha gente de peregrinos, medio maratón y maratón. Ricardo, Charlie Rodríguez, Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, Carlos Sector Rodríguez. Ok. Fíjate que yo no tengo mucho contacto con la gente de peregrinos. Son cinco, tenemos anotados aquí cinco del equipo peregrinos de René Hernández. Creo que van mucho más para medio maratón, pero esas cinco personas se lanzaron por el maratón. No sé si será que estarán debutando o será su segundo maratón, porque el día que yo corrí, ¿cuándo fue? El 2020. Creo que corrí yo el maratón de Phoenix y ahí varios peregrinos hicieron su debut. No sé si sería su segunda de... Sí, yo creo que sí, fíjate. El que sí ubico muy bien, porque ya es un es un ferviente de peregrinos, es una ya parte de al buen José Antonio López, el... de Antonio, Antonio López, sí es el peregrino, este señor que acaba de también hacer un maratón. Espérame, Corpus. A ver, chécalo. Me agarraste en curva, vamos a poner a... José Antonio López. José Antonio López, a ver, vamos a checarlo. El last name of bird, vamos a ver qué tiene aquí, José Antonio López, 46, es 46, 48, ¿verdad? ¿Cuántas y 98? ¿Cuántas y 98? ¿No lo dice? Sí. Ok, aquí también tomé clases de jeroglífico, señores. No, pues no está, fíjense. Se arrepintió, no entró. No entró. Next, error. No está, fíjate. Sí, es, ¿no? ¿Cómo le llaman a él? José Antonio López. Pues ahorita lo buscamos. ¿Ahorita lo buscamos? Vamos a a Chello de la Croix. A ver. Chello de la Croix, que es el 24, 81. Y después de todo, aquí no tengo al, al, a nuestro corresponsal, que es Briseño, aquí no aparece, fíjate. Fíjate si es cierto. ¡Alvado eres, Corpus! Humberto Briseño, ¿qué número traes para también empezarte a checar? Él va a 10K, él va a disfrutar su evento, ¿no? Que eso es lo más padre también de, de no, de no, de no equivocarnos de que muchas veces va por tiempos todos, porque mucha gente va a disfrutarlo, que es otra parte de. El Briseño va a apoyar a su esposa. Su esposa, Eli, la, Elia. Elia. Elia que va a debutar en maratón, ahí la tenemos, ahí tenemos su, su número de, de participante, que es el 4717, no sé si quiera checarla. De una vez ya que andamos aquí con el Briseño. José Alfredo Cruz está en maratón, comenta el corpón, se fijan. A ver, adelante, adelante, buen compañero. Gracias, gracias. Estamos compartiendo un micrófono porque trajimos una consola, una consola. José Alfredo Cruz viene en maratón y está, apenas va en su primera milla, es lo que está marcando el, el, el tracking, y pues bueno, va, va bien, una milla, el tiempo 8.59, en la primera milla va algo lento, pero bueno, estamos empezando. ¿Cuál es el de Eli? El de Eli, pásamelo. Eli López es 47.17. 47.17. Ahí está. María Elia López Figueroa, que pase por su diploma. Me encanta esa, esa, esa transmisión de que oye, bueno. No sé cómo empezarían ahí en Phoenix, no sé cómo serían las medidas de seguridad o las de, o las de salud para que vayan saliendo por bloques, porque quizás también no entiendan. Sí, claro. Porque a lo mejor empezaron por bloques. Claro, está en la milla 1. Ella pues quizás va empezando, ¿no? Entonces, desde, es la categoría 45.49. Distancia lleva una milla, el tiempo va en 9.46, es un paso 9.46, lleva un paso, tranquilito, muy relax, 9.46 por milla. Muy bien, muy bien para esa bajada criminal. Sí, ¿cómo habrán estado? ¿Como pollitos rostezados allá? No hombre, imagínate con este friazo. Fíjense que los que no han ido a fin, les voy a comentar, que para cuando se empieza el maratón, el medio maratón, los organizadores te ponen unos calentones, esos calentones que tienen su tanquecito de gas y arriba están soltando el calor, entonces estás como pollito rostezado, te das vuelta, te das vuelta, al inicio estás ahí, cuando estás en el frío, estás allá en el monte, y estás, te das vuelta, te das vuelta, te descuidas y te ganan, te ganan el lugar. Chicos, los esperamos, vengan a apoyar aquí a los, a todos los equipos, aquí no hay más que sumar, indistintamente de qué equipo se pertenezca, hay que apoyar a los, a todos, la comunidad hermosillense, vengan aquí al Hotel Gándara, vénganse a desayunar, vengan a, vengan a, ¿cómo se dice? A ver, vamos a ver la transmisión en vivo. A comentar y a consumir para que vengan, los que hicieron el fondo ahorita, pues los que andan corriendo, que vengan a apoyar, vengan a desayunarse los huevitos rancheros aquí, al restaurante aquí del Hotel Gándara, que gracias al, al Adolfo Cota, ¿no? Que nos prestaron estas instalaciones y nos están facilitando todo, ya nos taparon aquí la, la ventana, la, la lucecita para, para vernos mejor. Sí, fíjate que, comentar que el maratón de, el maratón, el maratón comienza allá en las montañas, ¿verdad? Empieza allá al aire libre y es algo, algo interesante porque empieza allá arriba en las montañas y es lo que comentaba, allá pues no, no estamos en la ciudad, el maratón sí empieza totalmente arriba en las montañas, entonces, sí, este, te va, te llevan en el camión y fíjate que algo interesante que me gustó mucho y que está muy interesante es la honestidad con la que manejan las cosas, yo en el 20 cuando fui, pues llevaba algunas cosas de valor, como en este caso dos teléfonos, llevaba dos teléfonos, vaya, entonces, las eché a la bolsa de resguardo y la bolsa intacta, qué suave, que monté la bolsa intacta, entonces, como están viendo ahí el mapa, el medio maratón empieza en la calle Greenfield, baja y allá en la mesa drive empieza el 10K y termina en el mesa river view, la final, entonces, al final, creo que muchos de los maratonistas van a alcanzar a los del medio maratón, los que van rápido los punteros, Corpus. Sí, sí, de hecho, está muy emocionante esto, me llama mucho la atención porque, pues imagínate, los de 10K van a ver pasar, volar a los punteros del maratón y a los punteros del 21K y algo muy bueno que dice Gladys también, si se hizo la separación de la sana distancia, si este maratón va para muchísimo más tiempo porque imagínense si van a salir en, yo creo que me imagino que si salieron en bloques, Briseño, por favor, ahí comenta si salieron en bloques o cómo salieron porque aún así el maratón es muy lenta la salida, imagínense ahora salir en bloques, entonces tenemos mucho, mucha comenta running, tenemos varias horas, el programa va a dar mucho, igual por ahí, aviéntense, vénganse para acá, como dice Gladys, la comunidad running que se quedó aquí en Hermosillo, vénganse para acá, aquí los esperamos y que la comenta, que la comenta la hagamos todos, aquí siempre son bienvenidos, hay un tercer asiento que quien guste pues venir a platicar, a exponer sus ideas, lo vamos a turnar aquí el asiento, exactamente, nos lo turnamos, aquí para el cafecito, o las galletas maravillas, las maravillas, o igual cualquier, es más, ténganse cualquier comida que tengan por ahí, aquí le digo, la comenta running nos va a dar para mucho más tiempo, nos va a dar para mucho más, retomando un poco lo del maratón, desde, ya ves que sales también por tiempo, te van acomodando por carriles y vas saliendo por tiempo, entonces quizás y por tiempo y aparte por la sana distancia, pues los bloques se hacen un poco más largos, entonces la salida va a ser un poco más extensa, ¿no? Fíjate que, el cómo se llama, a mí no me gusta esa palabra, pero vulgarmente así se dice, ¿no? Los corrales, juela, como ándale, como ganado, así, oye, me tocó en el corral tal y en otro corral, pues sí, nos andan dando como animales. Pero es que el de cuenta carrera de caballos, órale, vámonos. Oye, siempre, siempre hay que ser agradecidos. Y salen desbocados, ¿eh? Sí, sales desbocados. Es uno de ellos, corpos, así que no digas. Pero en corrales, ya veo con los corrales allá de mi rancho. Oigan, pues este, como les digo, siempre hay que ser bien agradecidos el ofrecernos esta instalación. Teníamos una instalación y desafortunadamente no había internet en lo que era en el mercado municipal que también se nos ofrecieron desafortunadamente en el mercado municipal no encontramos la facilidad del internet y pues el Hotel Gándara nos vino y nos ofreció estas instalaciones tan padrísimas que nos dieron todo a todas las facilidades del mundo. Queremos agradecerle a lo que es al licenciado Martín Gándara por todas las facilidades que nos ha dado. Siempre ellos tienen en mente mucho lo que es darle las facilidades al apoyo al deporte, al running, bien importante. Martín Gándara, muchas gracias. La Comenta Runin va a estar agradecido toda la familia. Sí, siempre muy atento con lo que es el deporte, siempre están pendientes. Fíjate que no sé el nombre, hay que buscarlo, de hecho en la playera aparece el nombre, bueno ellos aparecen como la señora, la señora, los fundadores. Pues les vamos a poner así también, los esposos Gándara siempre, siempre han estado ahí apoyándonos, se desviven en su carrera y pues ahorita se están desviviendo en atendernos aquí a la Comenta Runin. Les digo, bienvenidos todos, aquí vamos a estar por un, ah, un agradecimiento al, 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 él va a una distancia de seis, seis, cincuenta y cinco, un tiempo de cuarenta y tres, cuarenta y siete, el paso, pues seis cuarenta y uno, va, va muy bien. Va muy bien. Parece que sí, cuarenta, cuarenta y cuatro. Hay un, hay un corredor peregrinos que corre en Guaraches, ¿era él? Creo que es él, a ver, desmiéntanos por ahí, chicos. Oye, ah, se me olvidaba, y antes hay que hacer mención de esto, eh, eh, ahí Carlitos, ahí, bueno, ahorita le vamos a hacer producción, ¿sí tenemos producción? Carlos Rivera. Sí, ¿qué pasó aquí? No, 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 pues ahí hay que, hay que poner las mañanitas, ¿sí las sabes poner? ¿Para quién las mañanitas? ¿Para quién? mejor cántelas ustedes. Ah, las vamos a cantar nosotros, y ya vale, vamos a, vamos a perder. Ay, es cierto, nos van a cortar el video. Miren, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser día de los, Julio Martínez, pues muchas felicidades, fíjate, Julio Martínez, a ver, chécalo Julio Martínez, el Independent Runner, de la, de los perrones, eh, Julio Martínez, el día de hoy, está cumpliendo 50 años, y qué mejor manera de festejar eso, ya brincó a la siguiente etapa, a la siguiente bloque, de. Al quinto, ¿cómo se dice? Al quinto piso. Al quinto piso, Julio Martínez, es un corredor de Independent Runner, ya es parte de la familia, de los Independents, de la familia, igualmente de los perrones, que no, que ellos, él se ha distinguido mucho en, en hacer puros maratones, fíjate. 50 años, 50 años, muchas felicidades, Julio, y qué manera de festejarlo con este maratón. Pues yo quiero aprovechar también para felicitar a Javier Hernández, que ayer cumplió años también. Javier Hernández. Entonces iba de camino para Phoenix, cuando ahí le llovieron las felicitaciones, pero no vamos a dejar pasar también en esta transmisión, felicitarlo, ¿no? Y también, como dices tú, pues qué manera de, de, de celebrar hoy con este maratón, y con un tiempazo, que estoy segura que lo va a lograr. Felicita a tu, a tu compañera también, que cumplió ayer, ayer años también. Ah, sí, claro que sí, vamos a felicitar también a la tremenda Lulu, a la pequeña Lulu, como le dice el Quique Quique, de este Lourdes Gómez Rentería, también una, un ícono aquí de la, de la, del Rooney, del Rooney Hermosillense, ¿no? Porque siempre ha dado muy buena participación, siempre apoyando, de hecho, ella es una de las que nunca falta, ¿no? A la, a la carrera gandara, ¿no? A la carrera gandara, es de las que, eh, siempre está presente. Tengo una duda, a ver, sácamela, ella, ella es corredora más de, asfalto, asfalto, ¿verdad? Casi no se mete en tierra. No, no se mete en tierra. En tierra, ¿verdad? Ella sí es, no se gusta ensuciarse, es muy fifi, ella, ella es, es la reina aquí de los, de los bulevares de Hermosillo, ella ahí se la lleva, ella sigue siendo, es millera, ¿verdad? Es millera. Es millera, es millera, y de este, ya de por muchos años, ¿no? Sí, sí, tiene una trayectoria muy significativa, igual que su hija. Fíjate, ahora, ahora que venga, que se venga el 10 de mayo, pues sí estaría padre, una entrevista entre corredora, mamá e hija, hay muchas, hay muchas, ¿quién más hay? Así es, de ese estilo, es una. Acaba de ser mamá, Zacarito, así es que. La tercera generación, la tercera generación de, de corredoras, también este, pues, hay que hablar de un tema que se hizo polémica en este, en este, lo que es esta, esta semana que está pasando, queremos saber realmente, Humberto Briseño, por favor, ahorita te voy a, ahorita te voy a marcar y te voy a decir ahí si nos pudieras ayudar, con cuál la polémica de, que causó redes sociales, prensa escrita, televisión, radio, con cuál playera siempre va a correr Abel Perea, entonces, Humberto Briseño, comuníte con nosotros, sácanos la foto, porque queremos que sea la primicia, la primicia de que, de que la comenta Runy, quiere saber, por favor, con cuál playera corrió Abel Perea, rumores, dicen que lo vieron con lo de Cónica, gracias, gracias Charlie, rumores, dice que ganó Cónica, rumores, ya ve que es la, aquí en la comenta, sí, sí, bárbaro, qué bueno, con ese Abel Perea, lo que pasa que soltó, soltaron, le soltaron lanas, le soltaron billetes a la, al buen Abel Perea, de parte de ahí de Cónica, entonces, pues, creo que, nos daría mucha pena, ¿no?, porque yo, realmente ustedes, ¿cómo lo ven al Perea, la verdad?, ¿en qué, con qué playera, o sea, por ejemplo, si ustedes ven al Miguel Gil, ¿no?, a la Gladys, pues tampoco, ¿no?, porque anda, anda Chapulinera también, pero, al Perea, ¿cómo lo ven ustedes?, ¿tú cómo lo ves?, ¿con qué playera te, te, o identificas más al Perea? Ya Perea últimamente, lo veo mucho con la playera Cónica, ¿para qué más que la verdad?, es más, vamos a ver a Perea cómo va, a ver, vamos a verlo, al Perea, trae el chip 5747, por si lo quieren seguir también, en sus casas, 5747, para mi amigo Perea, nos están enviando unas imágenes, aquí estamos, vamos a meterlas ahí a la traducción, a ver, a ver, hay producción, hay producción, nuestro productor, va a pasar aquí, en vivo y a todo color, ya, los pormenores, los pormenores de, de esta gran incógnita, ¿no?, entonces, este, nos están pasando informes, vía, en directo, Gladys, sin, por la foto que nos acaba de mandar, Briseño, está muy bonita, la, la, la medalla, está muy bonita la medalla, esa medalla, ustedes ya la habían tenido anteriormente, sigue siendo la misma o es, que es diferente, no creo que sea igual, vamos, no creo que sea igual, porque tiene que ser diferente, pero, me imagino que tiene la misma, ¿cómo se llama la? el águila, no será, el fénix, no, este, está el fénix, pero, es una estrella, es una estrella, es una estrella, estamos, yo te voy a comentar que este año se hizo, aquí la voy a poner, mira, a ver si se ve ahí arriba en la pantalla, ahí está, esa es compañero, ahí está la pantalla, es que esta fue la medalla, esta fue la medalla conmemorativa, por el décimo aniversario, entonces, si ven, el color, es de bronce, entonces, es parte del atractivo, si, este es 10K, el correo 10K, el correo 10K, si, ya terminó, pues, para allá, si, los pormenores, ahí, Briseño, ponte las pilas, Briseño, ponte las pilas, por favor, oye, ya le mandaron el link a Briseño, a ver, vamos, vamos, déjale, le mando el link, para que se conecte, y nos diga los pormenores, está bonita, la medalla, está muy bonita, muy, 26.2, muy bonita, está muy bonita, la medalla, es una estrella, muy bonita, con el águila, mesa maratón, la mía, me tocó, otra figura diferente, pero, esta está muy bonita, creo, la vez pasada, la vez que yo lo corrí, era, una, era un serial, era un serial, donde formaban también una estrella, es un fénix, es un fénix, es un fénix, sí, aquí dice mi compañero, que es un fénix, yo creo que es la, es lo que, es lo que conmemorativo, es lo conmemorativo de, no, es, ni es un perico, no, sí, aquí tenemos al buen Briseño, presumiendo la medalla, la medalla de los 10 kilómetros, ya terminó, y ahí lo vemos con la cámara, ya dispuesto a tomar evidencias, de todo el que llegue ahí, todo tronado, o que llegue con el éxito, ¿no? Súper colaborador, súper colaborador, el, el buen Humberto Briseño, él ya hizo su participación, en los 10K, de, de la, de este maratón, así es que ahorita, se nos va a abocar, a mandarnos toda la información, como siempre, les comentamos, vamos, a seguir agradeciendo, siempre, siempre, lo que es a la, en las, a estas instalaciones, aquí del, del Hotel Gándara, ¿quién no va, quién no recuerda, esta, esta enigmática carrera, empezamos siempre allá, a la salida, en la, en lo que es el, el parque, no, en el, es una carrera muy tradicional, y sobre todo, muy esperada, porque como, participa toda la comunidad, y aquí, y aquí, de, de, de ese magno evento, pero empieza ya, en el, ecológico, ecológico, en el, en el parque ecológico, y llegamos aquí, al Hotel Gándara, y el hotel, el Hotel Gándara, la familia Gándara, con su tradicional carrera, pues ya, ha hecho, una trayectoria, ¿no?, que todos los corredores, siempre esperábamos, ansiosos, ¿no?, y que no, perdemos la esperanza, de que se reanuden, ¿no?, ¿cómo la ves?, ¿cómo la ves, Corpus, te quité el micrófono, dame los micrófonos, no, y aparte, que te voy a hacer, de las carreras que me gustan, sin gas, sin gas, seré independiente, en Runder, yo, le salió, le salió, le salió, le salió, gracias a don César Gándara, ¿cómo nos juntamos aquí, todos los corredores, sin importar la camiseta, porque no es una guía, nada, desde la camiseta, que todo el equipo, que yo del otro, aquí la comunidad, todo el sumar, y este programa, es para eso, para comentar, y alentar a que más gente, se anime a hacer una actividad física, ¿no?, que, por ejemplo, aquí, en el hotel Gándara, todos los corredores, aquí, en la carrera, de la carrera, en la carrera, Gándara, todos, aquí, en la carrera, en la carrera, en la carrera, te agarraste más, por cierto, te formaste dos veces, yo me acuerdo, que te vi, te vi, te repetías, y es lo padre, es lo bonito, ¿no?, al final de las carreras, lo bonito, la hermandad que se siente, de todos los corredores, ¿no?, sí, claro, y las carreras, que año con año, se llevan a cabo, gracias al señor, a don César Gándara, al hotel Gándara, sede y meta de la carrera, ¿verdad?, gracias a don César Gándara, por proporcionar las instalaciones, por proporcionar la alimentación, el desayuno tan rico, ¿no?, flaco, tú también te formas doble, ¿no?, y ahí, ¿cómo lo haces para hacer trampa, flaco?, ahora otra cosa, no sé si estén en el mismo, lo que les voy a platicar, ¿no?, pero hay varios compañeros, me, 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 supe de rumores, que muchos corredores, que daban muy, muy buen tiempo en esta carrera, realmente no era porque, el estigma era, a ver quién llegaba primero, a comer los burritos, los famosos burritos, sí, sí, es, oye, voy a ganar, porque quiero llegar rápido, porque quiero ir al desayuno, al desayuno que daba la familia Gándara, siempre, esta carrera es muy esperada, por toda la comunidad Runin, es una carrera que, que nos ha dolido, porque estos días, estos años de pandemia, no se ha realizado, pero, es algo, ahora sí que la comunidad Runin, toma por asalto, los principales bulevares, de Hermosillo, y los paraliza, y qué, y qué padre de que también, la gente de aquí, del hotel, sepa, ¿por qué no te pesa, porque no puedes hacer trampa? El único detalle es este, que no puedo hacer trampa, porque ahí ni como, no pues si no, ¿cómo podríamos hacer trampa? Pues no se puede, no se puede, gracias a don César Gándara, que organizó, que organiza, y que pues fue el precursor, de esta carrera, y, Raúl Beca, buen día, gracias, está también, Gisela Guadalupe Torres, buenos días, y buena vida para todos los corredores, saludos, gracias, saludos, saludos, adelante, fíjate que, que a seguir hablando de, de esta carrera, pues nos, nos trae muchos gratos recuerdos, ¿sabes qué tan bien me, me viene el recuerdo? Adelante, adelante, la premiación, sí, o sea, súper padrísimo, como en un auditorio ahí, las sillas, y luego se pone todo, un personal, los gandas, estaba el Cota, estaba la Lore, la Cruz, el coach, el coach este, que prepara también, el profesor Chato, desde la entrega de camisetas, está él y su familia también, entregando los kits, las camisetas, y en la premiación, pues, o sea, te sentías como un profesional, ¿por qué? Porque saludas a toda la gente, te ponen tu medalla, y todos los corredores apoyando ahí, de, de público, y las porras, las porras sentaditos, como buenos niños educados, me, a mí, me resulta muy emotivo, oír a la, a la señora, Gándara, cuando da su mensaje, todos calladitos, así como buenos niños, pero son mensajes muy emotivos, porque ellos sienten, sienten la, el runner, sienten que, le deben a la, a la gente de aquí, de su hermosillo querido, la familia Gándara, siempre sabemos que es gente, de, de raíces, de raíces de aquí, de hermosillo, y nos da mucho gusto, que cada año, tras año, se vaya haciendo, es, no se hace con chip, verdad, no se hace con chip, esta carrera, esta carrera, se hace a la manera antigua, a la manera tradicional, exactamente, vámonos, el que llegue primero, salimos de allá, del ecológico, y el que llegue primero, el tomar el Vildósola, el tomar el Rodríguez, el tomar el Boulevard Quino, es una alegría, y, es tiempo de frío, no, porque yo me acuerdo también, estando, estando allá, hace, hace mucho, hace mucho, mucho, mucho frío, en ese tiempo, por lo que, por lo que, el clima compañero, el clima, se creo que se ve bien, al principio, siempre es algo frío, si, más, agarrando calor, lo frío, es la salida, fíjate que lo que pasa, es el rompeviento, y es tradicional, va tirando el rompeviento, tira los guantes, tira la, es real eso, eso es real, si, si, lo que, lo que hacen, los juntan, y se llevan a casas de beneficencia, no se tiran a la basura, mira, pues yo pensé que iba, y dije, me voy de mojado, y me voy agarrando, la mejor ropa que vaya a quedar, tan cotizadas, esas galetas, estas mal, tenía refrigeración, esa playera, esas son playeras, con ollitos, con refrigeración incluida, con aire acondicionado y aprovechando ahorita ese tema de las marcas pues la norma va a correr con Adidas creo, con Adidas ella era Nike, no sé ahí nos lo dirá ella ya en su momento no sé si estaré yo bien con la información, pero tiene poco tiempo que cambió a Adidas entonces vamos a ver cómo le va en este medio maratón a ver si corre con esos Adidas sí, están muy padres se ven muy bonitos yo en realidad no soy muy fan de Nike ni Adidas, yo me voy más por lo tradicional pero pero ver entrenar a Norma Morales con esos Adidas llaman mucho la atención y se ven muy bonitos y se ven muy cómodos por lo que ella haciendo por promoción patrocinador entonces, pues seguimos en el seguimiento de nuestros corredores sonorenses ahí está ahorita aquí el compañero Eleazar buscándolos acomodándonos ahí hay que ser un poquito democráticos a ver a gente de otros equipos ahí por cierto Beatriz Ortega vamos a checar a Beatriz Ortega a ver cómo va en su primer maratón Briseño ya está listo Briseño a ver vamos a vamos a hay una chica millera que es Eloisa podemos checarla 53.97 ya van llegando nos informan aquí los del 21 ya están arribando aquí a la meta nuestro buen productor está aquí al pendiente sí Carlos Rivera que no nos han dado nos hay chicoteados aquí a ver vamos 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 a ver vamos a ver si podemos hacer conexión con el buen Briseño que nos da los pormenores Briseño acuérdate que tienes una consigna también seguir a Eli a Elia para en su primer maratón le estamos marcando lo que es al al buen Humberto Briseño ya estamos Briseño ya estamos en vivo estamos aquí en la comenta running en vivo y a todo color para todo lo que es la en todas las redes sociales cuéntanos cómo te fue 10k los disfrutaste claro que sí mira muy buenos días aquí disfrutando del evento muy buena carrera muy vigilada siguiendo los protocolos de seguridad al principio y aquí también todo bien perfecto oye nos están dando la noticia tú mismo que ya están empezando a llegar a los 21k sí ya están empezando a llegar a los 21k aquí estamos en la meta esperando el amigo de Norma aquí están llegando los 21k el clima cómo ves ya cambió totalmente radical va a ser un clima muy padre para los corredores o va en rumbo ascendente la temperatura van a sufrir los 42k tú crees que vayan a sufrir porque va a ir subiendo la temperatura fíjate que es un buen tema que tocas y posiblemente si van a sentir porque si se está sintiendo el calor bastante a cada media hora cada hora subiendo la temperatura calor seco ¿verdad? sigue siendo parte de ahí en Phoenix calor seco te digo que el calor seco ahí de Phoenix es el que más o menos pega muy parecido aquí al de Hermosillo así es que no estamos tampoco muy alejados ¿no? así es así es lo parecido pues mira estamos aquí siguiendo a todos los corredores síguenos mandando videos ahí cualquier corredor que veas oye este perdón perdón aquí va llegando Norma esto aquí va llegando Norma esto en este momento a ver pásanos la primicia de Norma Norma Morales va llegando en el 21k a ver ratificanos Norma Morales a ver pasen hola Miguel hey aquí está Norma ¿cómo estás bien? está en vivo en la cometa de Rony ok acá ya está hola Norma ¿qué tal? muchas felicidades mandanos la primicia tiempo 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 cuéntanos aquí me están marcando Miguel 1-23-05 a órale 1-23-05 muchas felicidades Norma ¿cómo te sentiste? ¿cómo sentiste la carrera? muy súper bien muy contenta no te voy a decir que todo facilita pero muy contenta el clima súper bien ni frío ni calor todo estuvo perfecto sí 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 los disfrutaste los 21k ahí sí disfrutado disfrutado su frío tú sabes cómo es esto sí 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 oye Norma estamos aquí en la primicia también queremos apoyarte eres tienes patrocinio por medio de Adidas ¿cómo? tienes patrocinio por medio de Adidas sí ahí soy parte del equipo Adidas oye mándanos porque nos están así aquí haciendo un comentario ¿cómo se llaman tus tenis que tú estás usando el día de hoy? ¿cómo se llaman? los tenis que traes son los Adidas pero ¿cómo se llaman? ajá son los Adicero Adiós Pro 2 ah lo mejor en tecnología lo que es lo mejor que hay lo que es en tenis en tecnología de punta ¿no? sí están súper comodísimos pues están altitos los tenis y eso te ayuda a dar la siguiente zancada con mayor facilidad ¿nos lo recomiendas? súper recomendados muy recomendadísimos muy muy recomendados ¿y la playera? ¿qué playera estás usando? ¿la playera que estás usando Norma? Adidas Adidas short Adidas ajá y unas mangas aquí por aquello del 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 Norma Morales felicidades muchas felicidades Norma por esta primicia te vienen cosas muy padres ya sabes que la comenta Rune está contigo y ahora reposar oye no que reposar córrele ve a buscar a la compañera que por ahí está haciendo su primer maratón espero ahí también entrevistarla a la hora de la a la hora de la de la meta y que le vaya muy bien a Cristel sí 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 ah muy bien muchas gracias aquí vamos a estar pendientes de todo lo que faltan por llegar de maratón principalmente Eli Cristel este Beatriz que también viene por su primer maratón es la Abel Perea oye tú no viste muchos peregrinos muchos independents sí toda una familia oye pásanos la primicia no viste de qué de qué color era la playera de Abel Perea de qué color era en qué color la 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 playera de Abel Perea la de la Abel híjole justo ayer no estaba haciendo carrillo en la expo de Abel a la playera ayer andaba de color neutral híjole hoy no sé la verdad pero yo tengo una corazonada de que va a correr con una con un equipo que empieza con K los millones los millones se impusieron los millones casi 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 te puedo apostar que la Abel corrió con la cómica híjole los millones le ganaron al corazón y a la mente y a la camaradería que conoce mucho con los demás equipos pero en fin Abel hay uno allá arriba que te está que te está viendo ahorita ahorita vamos a a tomarle una foto infragante llegando a la mesa a ver con qué playera corrió y no la mandas aquí también está Gladys te manda saludar todo bien todo fine muchos saludos ánimo muchos saludos a todos gracias por estar pendiente y aquí seguimos esperando a los demás gracias Norma esperamos noticias de Cristel ándale saludos cuídense bye 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 gracias qué primicia saben qué chicos de esto esto ya bueno te sacaste un 10 corresponsal te sacaste un 10 estás haciendo estás haciendo muy buen muy buen trabajo ya te ganaste el corresponsal de la comenta de reunión oye pues hay más compañeros cualquier compañero que tengas a la mano nos marcas y aquí te vamos a contestar para entrevistarlos ahí te pasó el compañero mi papá muchas felicidades ándale gracias 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 ahorita en un momento más ahí manda videos también para irlos pasando en vivo ya sabes conocidos de Hermosillo pásatelos para acá conocidos de Hermosillo conocidos de de allá de San Diego de Mesa pásalos ya no tarda Denise Carranza Denise Carranza oye Briseño te saluda Gladys ok qué tal qué rollo oye pues ahorita que llegue la Denise ahí nos avisas para entrevistar claro que sí sí ah no sí eso está pendiente sí ya sé qué bárbaro oye pues ahí estamos en comunicación ahorita que llegue otro personaje ahí nos hablas gracias bye qué bien el buen Humberto Briseño transmitiendo en vivo nos hizo nos hizo la ya está deja tú le anda quitando el puesto aquí a nuestro buen Eliazar hombre qué bárbaro oye Briseño tienes buena buena competencia aquí con nuestro amigo Eliazar nos vaya a tomar represarias nada alguna la hermana mañana con el principio de llegar a Norma Morales la cometa Rooney la cometa Rooney también pues se va a alargar mucho van a ser más de 10 horas Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vamos. Hay unas fallas técnicas también de parte del Maratón de Mesa Arizona, donde la aplicación, más que nada, hay mucha gente conectada que quiere saber de sus atletas o conocidos o familiares, quieren saber cómo van. Aquí tenemos mucha más información. Vamos a platicar con Adolfo Cota, a ver si nos recibe la llamada. Para agradecerle también, les digo, la Comenta Running es un programa que trae mucho entusiasmo, trae muchas ganas de hacer las cosas. Queremos que este programa sea para todos los corredores. Entonces, muchas gracias al buen Adolfo Cota. Y hablar, hablar, hablar de Maratón Phoenix. Estamos hablando de uno de los mejores maratones que se dan en Estados Unidos. Entonces, pues, aquí estamos. La Comenta Running, le digo, la página. ¿Qué tal, Adolfo? Buenos días. Ya estás en vivo desde las instalaciones del Hotel Gándara. Aquí en la Comenta Running. Oye, pues, nos sentimos reyes, nos sentimos con producción a nivel mundial. Muchas gracias, Cota, porque nos facilitaste, fuiste el intermediario para que nos prestaran estas instalaciones. Cuéntanos la historia, cuéntanos qué pasa con el Maratón de Hermosillo. La gente ya empieza a moverse, la gente empieza a decir qué va a pasar con el Gran Maratón. ¿Va que va o no va? Claro que sí va, pero primeramente, pues, muy buenos días a todos los que te escuchan. Ahí en tu programa, muy bueno, por cierto. Y decirles, pues, que hoy sábado, que el Maratón Internacional de la Ciudad de Hermosillo, Orgullo de Hermosillo, viene con todo el día 4 de diciembre, para que todos estemos ahí, esperando esa fecha y hacer de nuestra ciudad una gran fiesta. Y, pues, muchas gracias por el espacio, Miguel y Gladys, que creo que por ahí te acompaña. Eleazar Cruz también está aquí, Gladys, te está oyendo, ellos te están escuchando. Y la morena quiere más, es lo que dice Gladys. Y la morena quiere más esa guerrera de las calles, de con sus tenis por todos lados ahí. Hoy fuimos al Cerro de la Virgen. Hoy les tocó el cerro, fondito del Cerro de la Virgen. Tuvimos la oportunidad de ir a correr al Cerro de la Virgen, pues, ya andamos de regreso. Y, pues, qué bueno esa transmisión que están haciendo por nuestros amigos, compañeros, que están allá en la ciudad de Phoenix, corriendo el Gran Maratón de Mesa. Y, pues, nos sentimos muy orgullosos de que nos representen por allá. Y, pues, aquí vamos, se están echando todas las vibras que deben de andar por allá, arriba del medio maratón ahorita, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos viendo. Ya tuvimos la primicia de Norma Morales, en que al momento que llegó a la meta, la entrevistamos. Ahí vienen más corredores, los medios maratonistas, yo creo que ya están llegando a la meta. Los maratonistas, pues, ya me imagino que van en el kilómetro mínimo 30 o 25. Pues, esperamos, tenemos mucha relación con la comunidad de Runer de Sinaloa. Invitarlos a que este 4 de diciembre se vengan para acá, al Maratón Internacional de Hermosillo, donde nos presentarán muchas sorpresas, nada más para rectificar. Cuota, la ruta del Maratón de Hermosillo seguirá siendo la misma, porque está espectacular, o le van a hacer cambios. Entonces, fíjate que todos los maratonistas elite que han estado aquí en nuestra ciudad nos han comentado que es una ruta muy fácil, y creo que así se hizo también la ruta, pensando en ello, en todos los corredores, es una ruta plana. Yo creo que sería alrededor de un kilómetro nada más la subida de la zona hotelera, nada más esa inclinación, esa pequeña inclinación. Es todo, pero en sí la ruta es plana, y pues se hace por los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad, y así va a ser porque esta ruta está certificada nacional e internacionalmente. Tenemos la acreditación internacional, ¿verdad?, que nos da, que nos deja a nosotros al Maratón, los deja en una importante de esta posición para que esté certificada en todos los sentidos. Así es que el 4 de diciembre de este año va a haber Maratón en esta ciudad de Hermosillo, y los vamos a esperar a todos ya en su momento, después de la Rueda de Prensa, ahí daremos a conocer juntos todos, que están cordialmente invitados, todo tu programa, para que nos acompañen el día de la Rueda de Prensa, y vamos con todo para que sea una gran fiesta, una gran carrera, y estemos todos ahí ese día juntos. Este 4 de diciembre estaremos todos, espero que, Adolfo, espero que estos dos años, estos años que hemos tenido de desafortunadamente pandemia, que a la organización del Maratón de Hermosillo la sirva para reafirmar y agarrar fuerzas para que el evento sea todo un éxito. Tienen tiempo de más para meterle todos los kilos, sabemos que la organización está entusiasmada, sabemos que mucha gente se está adhiriendo a la organización del Maratón de Hermosillo, porque el Maratón de Hermosillo no lo hace ni Adolfo Cota, ni nadie, lo hacemos todos. Entonces, te paso a Gladys Ceballos, que te quiere por ahí preguntar y saludártela. Hola, hola. Hola, hola Gladys. Pues mira, qué contento estamos que ustedes están transmitiendo por ahí, ¿verdad? Claro que sí, gracias a tus facilitaciones como que nos hiciste aquí con los del Hotel Gándara. Oye, te quiero preguntar, ¿por qué no vienen para acá ahorita? Ahorita, vamos a dar una vuelta, claro que sí, estamos en un momentito. Sí, se pueden echar una vueltecita, claro que sí, porque sería importante venir y apoyar y también de este promocionar tu gran evento, ¿no? Y que a mí me complace mucho en estar presente y ser testigo desde el principio, ¿no? Desde que tú con tu idea has hecho realidad este maratón. Entonces, no nos queda más que apoyar y apoyar a los eventos locales, ¿verdad? Entonces, contar con tu amistad, pues también es muy grato para mí. Entonces, tenemos que apoyar, tenemos que apoyar a la comunidad. Y nosotros, lo comenta Runin, pues te apoyamos a ti indiscutiblemente, ¿no? Porque has hecho una labor muy importante, fomentar el deporte, ¿verdad? Pues muchas gracias. Yo te puedo dar las gracias también a ti, porque eres una gran aliada del maratón, eres una gran promotora de atraer la salud a través de todo lo que tú también bien sabes hacer. Entonces, creo que la familia Runin, somos una sola familia y como tenemos el eslogan de los milleros, del club de los milleros, siempre sumar, nunca hacer lo contrario. Siempre presentes, ¿no? Claro que sí. Y sí, nos vamos a dar una vueltecita ahí, no sin decirle a todos los que nos escuchan que la familia Gándara siempre es un aliado de todos los eventos deportivos, es una familia que siempre está presente ahí. Y pues desde aquí les damos las gracias al contador público Martín Gándara de que sea un facilitador ahí con todo el gremio deportivo, que también él viene del deporte, pues, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues les damos las gracias. No, pues muchas gracias. Oye, pues, ojalá se puedan dar la vuelta. Y si no, pues, ya sabes, de todas maneras te apoyamos y estamos en espera de noticias de cómo van los preparativos del gran maratón internacional de Hermosillo. Ándale, pues. Muchas gracias, Cladis. Gracias a todos, a todos, Miguel, a todos los que están ahí transmitiendo desde las instalaciones de ahí del Hotel Gándara. Muy bien. Hasta luego, entonces. Y si vienes, aquí te esperamos. Bye. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. ¿Qué tal, Claudia? Gracias, ¿eh? ¿Qué onda, cosas? ¿Qué tal, Claudia? Pues aquí, mira, en vivo por todas las redes sociales de lo que es Libera Radio, en este programa especial de la Comenta Rooney. Terminaste. Danos la primicia, Claudia. ¿Cómo te fue el tiempazo que hiciste? No, pues, no tiempazo, pero lo corrí para entrenar, ¿no? Hice una treinta y seis y cincuenta y seis. Muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Un poco intermitente, como algunos de ustedes comprenderán. Creo que tenemos Claudia Mireles para buen rato. Claudia, yo sé que muchas veces estamos platicando ahorita que en su mayoría, muchos, también se vale, porque también es parte de lo que es el running, el disfrutar el evento. Muchas veces vamos, o sea, corremos, y yo probablemente sea uno de esos, vamos, corremos, y no disfrutamos el evento porque nos ganan las, ahora sí que nos ganan las ganas de hacer unos tiempazos. En tu momento ahorita, ¿se pudiera decir que fuiste a disfrutar el evento? Bueno, claro, totalmente, a recordar lo que es las carreras también. Como que esta vez se me ha venido aún mejor a pandemia, ahorita como una refrescadita de lo que es la adrenalina, la comunidad de corredores, también tener la competencia, pero sí, ahora sí un poco más expectadora, espero pronto volver a mis tiempos habituales. Esperamos, Claudia Mireles, para este 2020 como en su mejor versión. Sí, 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 renovada. Renovada y… Esta es el principio apenas. Exactamente, fíjate que acabas de ponerle el clavo, yo creo que a muchos a veces se nos pierde la ilusión, el deseo, la manera de disfrutar, porque en realidad, vamos a ser sinceros, la mayoría somos corredores aficionados y muchas veces por eso de la ambición de andar haciendo tiempasos y todo, se nos olvida que el amor al running es correr, disfrutar a la gente de al lado y me imagino que a ti también te ha pasado, pues porque en este receso de pandemia a todos se nos olvidó parte de lo que es el amor al running. Claro, claro, y aparte pues no importa, sí importa competir y haz lo mejor de ti, pero también importa la salud, la convivencia, la alegría que te da correr y ver a las demás personas también, pues superar sus marcas y todo, yo creo que es complementario todo eso. Claudia, te vamos a dar seguimiento en la comenta running, en todo lo que tú hagas, sabemos que has estado intermitente en tus entrenamientos, pero pues adelante, Peregrinos Team, tenemos para rato con Claudia Mireles, te paso mi compañero. Gracias, 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 Claudia, muchas felicidades. Oye, no rompiste tu récord, pero pues un tiempazo, la verdad que una hora treinta y seis es un tiempo muy, muy bueno para no tener entrenamiento. La verdad es que es un tiempazo. Oye, Claudia, te saluda Gladys, muchas felicidades, un tiempazo, no rompiste tu tiempo, pero te rompiste el alma, ¿no? Sí, no, sí, pues fue mucha emoción también ver todo, pero digo, solo era, yo sabía que no venía por un partido, sí, ajá. Yo no era para venir a escuchar el equipo y para vivir y también como tocar, vas a ver cómo estaba, cómo te afecta el dejar de entrenar. Claro que sí, no, pero un tiempazo, muchísimas felicidades de este, pues, no te quitamos más el tiempo, no te quitamos más el tiempo para que agarres aire y te pongas ahí con la, en el barullo ahí de la carrera. Muchas felicidades aquí de la Comenta Runen. Aquí va llegando Abel López. Muchas gracias. Aquí va llegando Abel López, también te felicita. Felicito también. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias, gracias a todos. Chicos, yo me voy a despedir y voy a dejar aquí a mi amigo Abel López que va llegando para apoyar aquí, aquí desde todos los comentaristas, pues, apoyándonos sin distinción alguna. Yo me voy a despedir porque tengo que ir a trabajar. Desde todavía aquí nuestro buen Carlos Rivera, no me da para las bodas. Son bienvenidos todos. A ver, vamos a ver, ahí está Humberto también. A ver, ¿quién está? Hay muchas, están muchas entrevistas a la vivo. ¿Quién habla? ¿Quién está por allá? Humberto, Humberto. Humberto Berti de Aquila. ¡Ah, qué onda Humberto! ¿Qué onda también es? Mira, ya estamos en vivo, estamos en vivo aquí lo que es en la comenta running. Nos acaba de llegar de era deportiva nuestro buen amigo Abel López. Primero, ante todo, Humberto, muchas felicitaciones. Y la segunda, cuéntanos tu tiempo, tu tiempo Garmin o tu tiempo que tú crees que ya hayas hecho. Mi tiempo Garmin tengo 1.39. Tien paso, 1.39 del buen Humberto. 1.39, Gilas, Humberto. 1.39. ¿Y la compañera? ¿Hay que ir a corretearla o ya llegó? Vamos a ir a corretearla, vamos a regresar por ella. Vamos a regresar por ella. Humberto, ¿cómo sentiste la ruta? ¿Te gustó o te viste un poquito mermado? ¿Cómo sentiste todo? Mucho, mucho me gustó, está muy buena la ruta para dar tu mejor esfuerzo, para hacer tu mejor tiempo. Está preciosa la ruta. ¿Este ha sido tu mejor tiempo, Humberto, o tienes mejor tiempo ya? Mi mejor tiempo anterior era 1.45 en el medio de Hermosillo y Marcos Acaba. 1.45 y ahora hiciste 1.35. 1.39. 1.39, pues mira, mejoraste por 6 minutos lo que es tu tiempo. Pues muchas felicidades al momento en que llegue la compañera. También la vamos a entrevistar ahorita. ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Muchas gracias! ¡Bien, un buen placer a todos! Igualmente, un compañero Gilas, un compañero Humberto. Humberto llegó de Nogales. Pues súper noticiona. Nos están llegando mucha de más gente. Vénganse para acá, estamos aquí en el Hotel Gándana. Oscar Serrato. Adelante, Abel. Oscar Serrato. Oscar Serrato. Tremendo Oscar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De este un gustazo y un placer estar acá con los chicos de La Comenta Runner. Ya te encuentra aquí también Oscar Serrato, nuestro buen amigo. Que creo que también corriste el Maratón de Phoenix, amigo. Y andas por allá. ¿Cómo te fue? Me bajé al medio maratón. Muy bien. Como si fuera una carrera con mucho ambiente. Con mucho. Muchos mexicanos, muchos hermosillos. Andan peregrinos, cómicas, independientes. De hecho, después del maratón o el medio maratón de San Carlos Guaymas, es el evento que más hermosillenses hay allá en el Maratón de Mesa. Oscar, ¿qué diferencia puedes encontrar entre el Maratón de Phoenix, que se corre en enero, con el Maratón de Mesa? ¿Cuáles son las diferencias que notas en cuestión prácticamente de las rutas? Son rutas diferentes, pero sobre todo de la, vamos a decir, de la superficie de rodado, ¿no? De la superficie para correr. ¿Cuáles son esas diferencias que estás notando? Sí, son diferentes rutas, diferentes ambientes. Este maratón tiene mucha más gente, mucha más ambientes. El Rock and Roll de enero, pues es distinto, tiene una parte escénica, hay en los cerros, pero este es un maratón rápido, fácil. Y sobre todo el ambiente. El ambiente y además, pues te sientas como un hermosillo, porque mucho conocido. Perfecto. ¿Cuánto hiciste ahorita en este medio maratón, Oscar? Ahorita he hecho 1.45. 1.45, muy buen tiempo, después de haber corrido inclusive un maratón, pues hace menos de un mes, ¿no? O sea, que estuviste allá corriendo también un maratón. Muchas felicidades, Oscar. La verdad que de parte de los muchachos de la Comenta Runen, de Gladys, de Miguel, de Eliazar, y pues de un servidor que se está incorporando acá, por ahí es un honor. Pues muchísimas felicidades y un abrazo para todos los que vayas viendo por allá, de los muchachos que conocemos. Bueno, pues un abrazo para todos. Oigan, pues luego la verdad que para mí, aprovechando, ¿no? Es un gustazo el poder estar con ustedes. Fíjense que el maratón de mesa es el maratón que después de lo que es el medio maratón San Carlos Guaymas, es el que más participan hermosillenses en lo particular, pues, ¿no? Aunque pues obviamente ya viene gente también de... en este caso. Y hay que diferenciar porque hay un maratón de Phoenix que se hace en el mes de enero. Pero precisamente don Jesús Sánchez anduvo corriendo este maratón de Phoenix y ahora es el maratón de mesa. Son dos rutas totalmente diferentes. Ya ven que pues hay muchos condados ahí cerca de Phoenix y es precisamente el que se está corriendo, que pasa por la parte de la zona de la Fuerza Aérea y del aeropuerto, ¿no? Pasa por ahí este maratón de mesa en particular, Eliazar. Sí, así es, la verdad es que no hay que confundirlo, el maratón de Phoenix con el otro maratón que tú comentas que también es de Phoenix. Y bueno, aquí comentar que los primeros lugares que fue Jacob Thompson que hizo 1-0-2-25, Tezaguey Turman de 1-0-2-28 y Kia Tandena 1-0-2-29. O sea, ya los primeros lugares pues en 1-0-2 corpus, así que ahí está el tema. Luis, Fernando, gracias por venir a la conventa de Runin. Gracias por estar aquí y también a... ¿Olao? ¿Obame? A Oliva. A Oliva. ¿Oli? ¿Oli va? Más fácil, ¿verdad? Para no meterte en problemas. Fíjate que se están haciendo unos tiempasos, están ratificando que la ruta es una de las rutas más rápidas, tiempasos de la gente, de los que sabemos que van a eso, a ganar con los kenianos, con los africanos. Y Luis, ¿has corrido anteriormente esta ruta ya? Sí, adelante. Cuéntanos tu historia, cuéntanos cómo te fue a ti. Pues hasta ahorita he sido mi mejor maratón, también el maratón de mesa. Lo corrí en el 2020. ¿2020? 2020, ajá. De hecho fue el último antes de la pandemia. Sí. Y me fue bien, ahí actualmente tengo mi récord personal vigente en esa ruta. ¿En el 2020? En el 2020. ¿La medalla es muy parecida o es diferente? No la conozco la de este año, pero creo que en aquel entonces eran coleccionables. Entonces formabas un Cooper, no sé, no me acuerdo cómo le llamaba, una estrella. Ajá, eran picos, ibas formándola. Y creo que la del 2020 era la última. ¿Lo complicado? ¿Lo complicado de esta ruta que pudieras poder batallar ahí a los compañeros que van? Lo complicado puede ser que es de bajada y te cansas muchas veces de los cuádriceps y te puedes cansar antes del tiempo si no sabes correr en bajada. Lo complicado entonces viene siendo la bajada, la bajada de la ruta. Mira, muchas veces la mayoría decimos que nuestro peor enemigo a la gente que entrenamos y que vamos por nuestros mejores tiempos es la confianza. ¿Tú crees que la confianza les vaya a afectar a nuestros primeros corredores, los que van a debutar ahora en el maratón de este? Sí, es definitivo. Si no te la crees, no lo vas a lograr. Mentalmente te vas a tronar antes de tiempo y no vas a lograr el objetivo. Yo lo que les comento y lo que les he dicho a algunos es que los primeros kilómetros son los más fáciles porque son bajadas muy violentas que ni te cansas. Pero si después de eso, ya cuando empiezas a hacerse plana la ruta, vienes con mucha viada, ya ahora sí vas a sentir el forcejeo. Y si no te estabilizas, te puedes tronar mentalmente antes incluso del medio maratón. Sí, inclusive se pudiera decir que después del medio maratón, ya cuando vienes con la, como vulgarmente decimos, con la viada, es donde empieza el problema, que confías mucho, ¿no? Luis, ahorita nos comentas si corres con una marca en específico o te gustan todas las marcas, ¿no? Porque tenemos a la compañera Norma, que ella corre con Adidas, puro pro, ¿no? Adidas. Algo de lo que está comentando Luis Fernando es bien cierto. Lo que pasa es que cuando vas de bajada, vas trabajando otro tipo de, vamos a decir, de cuerpo muscular, pues, ¿no? Y vas frenando en realidad, es decir, por más de bajada que esté, no puedes ir toda la velocidad que te da la bajada. Y te vas deteniendo, o sea, es decir, vas haciendo un esfuerzo por ir frenando dentro de un ritmo, ¿no? Entonces, todos esos músculos te están trabajando de una manera impresionante al momento de estar tratando de buscar o frenar la velocidad a la que pudieras ir. Y eso te lo cobras si no vas bien mentalizado, si no vas bien planeado. Si no trabajaste sexto en tus entrenamientos, te lo vas cobrando por allá en el kilómetro 30, en el kilómetro 32. Y además también tu ritmo cardíaco, ¿no? Porque generalmente sales muy rápido y cuando viene un desplome también que bajas el ritmo o algo así, pues, eso te lo puede cobrar perfectamente la competencia más adelante. Entonces, por eso es que se dice que no hay maratones fáciles, no hay ningún maratón fácil. Si es una ruta rápida, hay gente que busca en este maratón particularmente de mesa hacer su calificación para Boston. O sea, por eso es que es más popular inclusive que el de Phoenix, porque el de Phoenix queda a principio del año, ¿no? Cuando apenas tú todavía como que quieres agarrar un poquito de vuelo sobre todo lo que está en entrenamiento. Y por eso es que dejas mejor el de febrero, que es el maratón de mesa, para ir a buscar la marca para estar en Boston, ¿no? Sí, claro. Aparte el clima, Abel, también el clima tiene que ver mucho. Cambia. Vamos a pasarle los micrófonos a Luis para que nos hagan sus comentarios de lo que usa y de lo que comenta en las bajadas, ¿no? Lo que uso o lo que comento en las bajadas, no, eso básicamente es trabajar los cuádriceps, gimnasio, no excederse tampoco en el peso, ¿verdad? Porque después te pesa durante los entrenamientos y te excedes en los ejercicios de fuerza. Y tratar de mantener tu ritmo. Una vez que llegues al kilómetro 14, en el caso de mesa, es cuando tienes que empezar a encontrar ese trabajo de estabilidad, porque ya no tienes esa ayuda, entrecomillado, de bajada. Entonces ya tienes que ahora trabajar un poquito más tu impulso, ¿no? La compensación de tu cuerpo, ¿no? Más o menos. Así es. Y ya empieza ahora sí la carrera en solitario, porque ya no hay, ya no hay, ya no hay nada en todas las rutas más que puestos de hidratación. Es una ruta solitaria, la verdad. Entonces tienes que también trabajar mucho la mente y ir concentrado. Tú eres tu propia motivación. Pues sí, es un entrenamiento muy duro, muy pesado. Las bajadas, tenemos uno que trabajarlas. Pues tenemos, parte de la Comenta Running es que tenemos diversidad de equipos. Jesús Avala, de los Independent Runners. Jesús, ¿cómo te fue? Dinos tu tiempo y cómo sentiste la ruta. Hola, buenos días. Muy bien, muy buena ruta, muy plana. Hice 1.54. 1.54. Excelente, excelente equipo. Muy buena carrera, muy recomendable. ¿Sentiste en un momento desfallecer o la sentiste muy, 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 muy a gusto la ruta? Muy a gusto la ruta, no estuvo muy complicada, estuvo constante, muy plana, muy buen abastecimiento. Oye, por lo regular la comunidad runner, hay mucha comunidad runner ahorita ya, mucho apoyo de los mexicanos, mucho apoyo de la gente de allá. Bastante apoyo, la gente sale a sus casas, se pone afuera con bovijas, su prada, se apoyan con comida, con naranjas, con todo. Muy buen ambiente, muy recomendable la carrera. Pues, pues un tiempazo que hiciste, estaremos aquí en la Comenta Running todavía con más, con más, con más entrevistas, estaremos dándole seguimiento y una felicitación, una felicitación. ¿Crees que ha sido tu mejor tiempo este o ha habido otro, otro, otro evento donde hayas mejorado tu tiempo? No, no, ese es mi récord personal. Muy recomendable si quieres empezar con un nuevo maratón. Con un nuevo maratón. Oye, pues qué padre, tenemos, estamos pasando en vivo las, estamos pasando las imágenes en vivo, en exclusiva por la Comenta Running de lo que es el Maratón Mesa Arizona. Muchas felicidades y que sigas mejorando tus tiempos. Aquí estamos porque el medio maratón de Hermosillo pienso que te va a ir mucho mejor. A seguir los entrenamientos. Ok. Allá nos vemos. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, a ver. ¿Quiénes? ¿El ganador del... ¿Medio maratón? ¿Medio maratón del medio maratón? ¿Medio maratón? ¿Quién? ¿Primer lugar medio maratón? ¿Maratón? Ah, ya llegó el primer, el primer maratonista. No, 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 no. Estamos esperándolo, ya está a punto de llegar. Ah, ok. Entonces, tú vas a llegar, tú vas a llegar, ahorita, en cuanto llegue, tú lo vas a... Ah, tú vas a llegar y ahorita lo vas a entrevistar, no tarda. ¿Qué tiempo crees que llegue, más o menos? ¿Qué tiempo crees que llegue, más o menos? ¿Qué tiempo crees que llegue, más o menos? Estamos a punto de entrar a dos horas. Dos horas. Un, dos horas, seis, porque sí tengo un buen nivel ahorita. Perfecto. En cuanto tengas esa, ahí, nos pasas el en vivo y nosotros lo pasamos aquí, lo que es en las pantallas. Ahí, estaremos pendientes. Ánimo. Bueno, pues, como decimos, como dice el buen Abel López, es una familia, Abel, que siempre se ha desvivido por lo que es la comunidad running. También, tiempasos que se están moviendo, tiempasos que se están moviendo. La verdad que es una, es mucho gusto ver los tiempos que están manejando la gente y creo que la mayoría, Luis, sin temor a equivocarme, van a, van a, a los maratonistas a hacer sus mejores tiempos. Sí, definitivamente es una, es una ruta que les va a dejar muchas satisfacciones a la gente que, que vaya por su marca personal, este, y, pues, nada más que tengan la fe en ellos mismos de que lo pueden lograr. Si, si tienen eso, esa mentalidad, obviamente el entrenamiento, ¿verdad? Porque nada es gratis, este, no por arte de magia, tampoco van a ser un buen tiempo, ¿verdad? Son dos cosas, confianza y entrenamiento y la ruta ahí está, para que hagan lo que, lo, lo, el tiempo que ellos desean, ¿no? O por el que van. Sí, gracias Luis, fíjate que la, la medalla es una medalla conmemorativa, es de 10 años, la medalla Cooper, este, Phoenix se, se caracteriza porque hace siempre algo diferente con las medallas. Ya comentaba Luis que hacían una estrella, una estrella grande con cinco medallas, si no estoy mal, ahora lanzaron la, la, la medalla Cooper por el décimo aniversario y, pues, muy bonita. Y gracias a Briseño por estar transmitiendo, Briseño, muchas gracias por estar mandando los en vivos que estás, que estás, eh, mandando aquí a la Comenta Runin. Y la medalla que ya también la está presumiendo, la está presumiendo ahí en, 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 en pantallas. Abel. La verdad es que es un evento que al final de cuentas, como tienen una competencia muy cortita, que es el Maratón de Phoenix, eh, se esfuerza mucho por ofrecer algo diferente, ¿no? A lo que es el evento que les precede, que es el Maratón de Phoenix. Regresando un poquito al, al agradecimiento, eh, Miguel, eh, comenta Runin, la familia, la familia Gándara, sobre todo con Martín, han sido parte elemental, fíjate, de muchos inicios, y de que esta, 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 muchas gracias. Gracias, eh, Luis Fernando, por, por estar aquí con, 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 con nosotros. Eh, ha sido muy, 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 una pieza, porque se, se dice muy rápido, pero los principales promotores e iniciadores de, podríamos decir, como familia de empresarios y de familia que motiva a, a, a la actividad deportiva, es la familia Gándara. Eh, eh, cuántos años, ahorita lo comentaron ustedes, cuántos años con la carrera, eh, 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 de, eh, de Gándara, que nosotros la conocemos aquí, este, eh, 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 haciéndose precisamente en esta ruta de 10 kilómetros, y posteriormente, gracias a ellos, gracias a Martín Gándara, en particular, sí, que la, la carrera de don César Gándara, obviamente, tiene aproximadamente, si no me equivoco, más de, cerca de 20 años, que, que, y el maratón, o ahora, ahora Maratón San Carlos Guaymas, pero antes medio Maratón San Carlos Guaymas, 12 años, y gracias a Martín Gándara, a que estuvo metido ahí, a que movió su carro, a que movió gente, en la primera edición de aquel medio Maratón San Carlos Guaymas, gracias a él, se dio este, este, este evento. Por eso es que cuando se cumplió 10 años, precisamente la persona que se homenajeó fue a Martín Gándara, por esa promoción al deporte, por esa, por ese apoyo, ¿no? Y pues no me cabe la menor duda que son una familia que, de empresarios, que además de ser deporte, lo promueven, y además, por ejemplo, ahorita nos están dando este espacio en el, en el hotel, que además se come sabroso, se desayuna sabroso aquí, y ojalá la gente pueda, puedan venirse, los compañeros que van terminando de entrenar, vénganse por acá ahorita, hombre, o sea, a a estar acá, además vienen a apoyar a nuestros compañeros que están allá en Mesa Arizona en este momento, y y sinceramente, sinceramente, pues es un agradecimiento muy grande a todo lo que ha hecho la familia Gándara, sobre todo Martín Gándara, con todo lo que es la actividad del deporte, porque no nomás es el running, sino que también están metidos en otras disciplinas, y que están apoyando constantemente, entonces, nuestro agradecimiento total, pero además, de que si vienen para acá a desayunar, a tomarse el cafecito, lo van a hacer de una manera espectacular, de lo sabroso, ¿no? Sí, claro, Abel, este, pues, año con año se lleva a cabo la carrera, gracias a don César Gándara, y al hotel Gándara, sede y meta de la carrera, de los 10 canos, que empezamos allá en el parque ecológico, y terminamos aquí. La más tradicional, sí, y sin gas, Abel, sin gas, es muy importante comentar, aquí no hay, no cobran, la verdad que la hacen gratuita, y luego el convivio, la verbena, como tú bien comentabas, Corpus, la verbena, pues ahí está. Estamos viendo las imágenes en vivo que nos está mandando José Humberto Briseño, nuestro corresponsal allá en Estados Unidos, que fue exclusivamente para mandarnos todas esas imágenes, y que corrió 10k, está esperando a Eli, a ver cómo le va, Eli. Le tiene que ir muy bien a nuestra amiga Eli López, como ustedes bien comentan, la familia Gándara está muy metida en lo que es en el deporte, y más que nada eso, ¿no?, que es totalmente gratis, ellos no cobran absolutamente nada, y me llama muchísimo la atención a mí de esta carrera, que hay mucha gente de la tercera edad que ya tienen una tradición, o sea, hay corredores que ya, pues ya no compiten en los demás eventos, pero me ha tocado ver gente de la tercera edad, que por ser la carrera Gándara, la corren, la trotan y la caminan, o sea, estamos hablando de corredores que ya están retirados, pero que año tras año, siempre ellos están, en la carrera Gándara siempre están apuntados, inclusive se puede decir que entrenan exclusivamente para correr la carrera Gándara. También, ojo, tenemos por ahí a nuestro productor Carlos Rivera, está en lo que es la cabina, está haciendo todo, todo lo que es la información por redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿cuál más, Carlos? Todas las redes de liberaradio.com, están, están, a todo en vivo y a todo color, en verdad, con toda la información que nos estamos dando, bien valió la pena la desmayanada, aquí estamos, ah, no, pues no, todavía no puedo ver, pero aquí la tóxica, la tóxica me trajo una galletita, creo que está echada a perder, pero pues mira, este es el amor que me tiene mi tóxica, tóxica, muchas gracias, me la voy a comer, a ver si no me pega diarrea, me va a dar chorro, sí, me va a dar chorro, pues mira, Humberto de los Independents dice que arriba de los Independents runner, están aquí en el, está aquí en el, en el chat, dice que arriba de los Independents runner, los perrones, ¿quién más está por ahí? Abel, pues mucha la comunidad, estamos por recibir a los, a los primeros maratonistas, cuéntanos, ¿cómo va la, cómo va, cómo va la, la, la organización del Maratón, Maratón San Carlos? Ah, qué bueno, qué bueno que lo comentas, porque al final de cuentas, sin el apoyo de la familia Gándara, tampoco se puede dar este evento, ¿no? O sea, vamos con, vamos muy bien, de hecho ya tenemos inscripciones en www.trison.mx, son ante, son inscripciones anticipadas, es decir, van a agarrar barata la, 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 la inscripción, y ya tenemos una camisa, no sé si la vieron, la camisa conmemorativa, no, así tipo hawaiana, con colores dorados, y luego la, 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 ¿cómo se llama?, la medalla también diseñada con el cerro Tetacaui, perforada, después el logo del evento, la verdad es que nos estamos esmerando por tener un, un maratón ahora sí, que no se pudo el año pasado por la cuestión también de la pandemia, o sea, nos limitaron obviamente el número de, de, de gente, porque nosotros queríamos que el onceavo aniversario empezara con el primer maratón, digo, no se pueden, a veces las condiciones van más allá de tus, de tus fuerzas, bueno, y queremos empezar con tiempo porque queremos tener la noche previa, queremos tener un, un, una cena de carbohidratos, allá con pastas y mariscos, señores, queremos obtener una cena de carbohidratos, queremos tener algo diferente a lo que normalmente se tiene, y déjenme decirle que va enmarcado ahora el maratón, el maratón San Carlos Guaymas, en los 60 años de San Carlos, tiene 60 años, y va ahora enmarcado en esta magia de los 60 años, de este destino turístico hermoso que ahora es San Carlos Guaymas, y precisamente por eso es que los restauranteros, por eso es que los hoteleros, la OSB, está impulsando muchísimo lo que va a ser ahora el maratón San Carlos Guaymas, también la Secretaría del Fomento al Turismo está también muy atenta de lo que vaya a pasar en este año, y obviamente el ayuntamiento de Guaymas se está aplicando más que nunca, ¿Por qué? Porque son 60 años de San Carlos, primer maratón que se va a tener allá como tal, aprovechando la experiencia, mal que bien, que de repente hay años que a lo mejor no se hicieron bien las cosas, etc., pero al final de cuentas ya hay un badaje de experiencia, hay un badaje que se tiene que valorar, y sobre todo, como lo dijimos, es el evento en el que más sonorenses y en el que más hermosillenses se está participando, entonces agradecemos mucho a la familia Gándara que nos siga brindando la confianza ahí en el Hotel Playa de Cortés, sede de este evento, pero también que los demás hoteleros de la OSB, etc., se sigan sumando al evento, es decir, porque la familia Gándara también tiene eso, que no son egoístas, que lo que quieren es un beneficio para su comunidad, un beneficio en donde están implementadas sus empresas, donde están insertadas, en el caso de Guaymas, en el caso de Hermosillo, y siempre han sido una familia, pues, como les digo, que abren la oportunidad para todos, para que a todos nos vaya bien, es decir, comunidad deportista, comunidad de hoteleros, comunidad de pequeños servicios que se dan allá, los restauranteros, los taxistas, es decir, que a todo el mundo le vaya bien, y eso es lo importante, entonces tenemos maratón en San Carlos Guaymas el próximo 20 de noviembre, además una fecha muy revolucionaria, ¿no? Oye, Abel, hablabas hace un momento que hay descuentos para los primeros inscritos, ¿valdría la pena que sí se vayan inscribiendo y que vayan apartando su lugar? 60 aniversario de la ciudad y aparte maratón, festejando con maratón, la verdad que va a ser un eventazo, la familia Gándara participando, vamos a promover el turismo, porque esperamos que este maratón lo vamos a hacer internacional, para que mucha gente venga, venga gente de Estados Unidos, venga gente del Centro de la República, que se arrimen, mucha gente que le gusta venir, que es de Toluca, que es de la Ciudad de México, le gusta venir mucho a Hermosillo, y pues vaya, van a agarrar un clima excelente en noviembre, a ver si nos comentas, ¿van a dar descuentos a los primeros inscritos? De hecho, ahorita ya están las inscripciones en línea, y van a ser inscripciones anticipadas hasta el 31 de mayo, por ejemplo, el maratón cuesta 500 pesos, el medio maratón cuesta 350, que es exactamente los mismos precios, y la distancia de recreativas es 250 pesos, es decir, se mantienen prácticamente las mismas, en este caso, los mismos precios que, ahora es bien importante, si se fijaron la medalla, y se fijaron la camisa, todo se subió para arriba, es decir, todos los proveedores, obviamente, sobre todo por pandemia, vienen para arriba, entonces nosotros estamos tratando de mantener, para la gente que se inscriba, estamos tratando de mantener el mismo precio, así como has pagado, como has pagado siempre, me explico, como has pagado siempre, y en los últimos, ¿qué te gusta? 6 años, más o menos, exactamente, es lo mismo, entonces es decir, no queremos cobrar más hasta el 31 de mayo, ¿por qué? porque todo, todo, todo viene hacia arriba, pero estamos tratando de mantenernos en ese margen, para que tengan la facilidad de decir, oye, me voy a inscribir, voy a ir apartando, y sobre todo saber que el 20, que además es buen fin, o sea, el domingo puedes ir, la gente que viene de fuera, y no anda con la presión de regresarse inmediatamente, que a Mexicali, que a Tijuana, que a Guadalajara, ¿saben? Quédense el domingo a disfrutar San Carlos, a disfrutar Guaymas, planeen una vueltecita en un yate, etcétera, entonces es, ¿por qué? porque el lunes tienen chance de hacer el retorno, pues no todavía, ¿por qué? porque es día inhábil en general, el día lunes, entonces, ahí va a estar el buen fin, aniversario de San Carlos, y pues ojalá que podamos concluir, todas las buenas ideas que tenemos para este evento, y yo agradezco mucho, las ideas que salen, por ejemplo, de la Comenta Running, o sea, todas esas ideas, todas esas, a veces recomendaciones en buen plan, que se hacen, ¿me explico? porque la retroalimentación que se nos da, porque eso es bien valioso para nosotros, pues o sea, la retroalimentación de buena fe, ¿no? porque, de repente hay gente que lo hace de muy mala fe, pero, pero toda esa parte, nutre a este tipo de eventos, porque yo soy, pues fui corredor, en el buen sentido de la palabra, me trato de seguir manteniendo, pero lo hacemos corredores, pues también, o sea, gente que conocemos esta parte, y es bueno que venga la retroalimentación, de parte de nuestros amigos. Gracias a Bel, aquí mi amigo Corbus, me quiere quitar el micrófono, no se lo voy a dar, ya le dije que no, eh, cálmate Corbus, aparte ya se volvió chero, ya se volvió cherito, te ves bien, te ves bien guapo Corbus, tienes que ir a correr con sombrero, el maratón de Guaymas, tóxica, mira, algo misterioso, déjate lo puesto, pues mira, qué quieres Corbus, el micrófono, no, no se puede, no se puede, espérame Corbus, no se puede, voy a pasarle los micrófonos, a mi amigo Corbus, Corbus, ahora sí, gracias por invitarme, no tenemos información calientita, que nos están dando los compañeros, Gilas, ahí, están pasando mucha, mucha más información, desafortunadamente, la, lo que es la página, la página del maratón salió, no, no está funcionando, tiene pequeñas imperfecciones, Jesús Jara, Jesús Jara Navarrete, llegó, hizo, pasó el medio maratón, en una hora treinta, a un ritmo de cuatro quince, Jesús Jara Navarrete, va muy bien, una hora treinta, si va en, en tiempos, si va en, en ese tenor, pues pienso que sí, va a ser el tiempo que él desea, Fabián, el buen, el buen Fabián Gilas, también, pasó el medio, el medio maratón, en una hora veintiocho, en un ritmo de cuatro once, súper bien, los, los maratonistas, los maratonistas Gilas, lo que es Jesús Jara, y lo que es el, el buen Fabián, están haciendo muy, 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 muy buen, medio maratón, y enfilándose al maratón completo, nomás para cerrar el tema de Guaymas, creo que la mayoría de los, de nosotros los maratonistas, hay veces que nos vemos, presionados, porque muchas veces viajamos, viajamos a otras ciudades, y, sí, vamos y queremos correr, hacer nuestros mejores tiempos, pero haz de cuenta que en su mayoría de las veces, llegamos, corremos, al hotel baño, y va para atrás, el maratón Guaymas, nos está ofreciendo un día más, ese día que por lo regular, queremos disfrutarlo, queremos conocer las ciudades, queremos conocer su comida, su turismo, queremos conocer más, entonces, por ahí trae ese buen aliciente, el maratón de Guaymas, que se va a hacer en un puente, el puente del 20 de noviembre, y ese lunes, pues todos lo podemos seguir disfrutando, ahí, ahí, ajá, nada más, nos gustaría que por favor, toda la comunidad, toda la comunidad, la gente que se ve beneficiada de Guaymas, patrocinadores, nos apoyen, nos apoyen ahí en el maratón Guaymas, porque necesitamos patrocinios, de todo tipo, adelante compañero, yo soy el intermediario, así que, ya me vas a quitar el som, ya vas a dar el sombrero, no aguantaste el sombrero, no aguantaste el sombrero, oye, yo me anotadísimo, para el maratón, porque va a haber descanso, corro maratón, me estoy allá en Guaymas, y el lunes, ahí me sigo, ahí me sigo, un yatecito, a ver, vamos a ver, Abel dice que hay promociones en los yates, a ver, coméntate Abel, que va a haber de promociones, estamos ahí buscando con los amigos que manejan los yates, que hagan paquetitos, y además que nos regalen paquetes, para que un grupo de 10 personas, o de 20 personas, puedan disfrutar San Carlos, precisamente el domingo, después de salir, y se pasear en yate, como la ves, con un grupito, con tu grupo de corredores, por ejemplo, con tus amigos, bueno, que padre sería que te sacaras tú, y que tú dijeras, ah, yo voy a invitar a mis 10 amigos, o a mis 15 amigos, porque me acabo de sacar un paseo en yate, sí, o sea, me explico, ahí mismo, entonces, andamos viendo todo ese tipo de posibilidades, para que, obviamente, sea una gran fiesta, el 20 de mayo, el 20 de mayo, con el favor de Dios, en San Carlos Gua, y reitero, reitero, nada de estos, se pudo haber sido posible, sin el gran apoyo de la familia Gándara, sin el gran apoyo de don César Gándara, nada de esto, nada de este sueño, que se tiene ahora de maratón, se pudo hacer posible, ahora, estoy viendo, obviamente, los tiempos que se están dando, ya en el maratón, en el maratón de mesa, qué bueno, o sea, me da mucha alegría, porque, al final de cuentas, hay que hablar de los entrenadores, que tenemos en Hermosillo, de los clubes, que tenemos en Hermosillo, todos de un grandísimo nivel, todos de una, algunos con alguna situación, otros con otros, otros tratándose de adaptar, a los tiempos de los corredores, de la gente que corre, en los diferentes clubes, otros de una manera, más de tips, de recomendaciones, etcétera, pero todos, al final de cuentas, muy preparados, para poderte dar el consejo, para poderte entrenar, y eso también, quiero resaltar yo, de los entrenadores, de los clubes, o de los líderes, de los clubes, que tenemos en Hermosillo, o sea, yo no puedo hablar, ni decir nada, de cada uno de ellos, pues, porque, al contrario, mi reconocimiento total, independientemente, sea un club, en el que pagas, o un club, en el que no pagas, obviamente, esto se adapta, a tus propias circunstancias, no, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, qué es lo que buscas, qué es lo que no buscas, pero creo que hay que reconocer, que tenemos una comunidad, de corredores, y de clubes en Hermosillo, y sobre todo, con sus líderes, muy comprometidos, con lo que hacen, y además, muy conocedores, entonces, por eso es que vemos estos resultados, con nuestros compañeros, por eso es que vemos el resultado, de, 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 en este caso, Norma Morales, por eso es que vemos el, el resultado, de Denise Carranza, por eso es que vemos el resultado, hablando de las mujeres, ¿no? Por eso vemos el resultado, de Gladys, me explico, hablando de mujeres, por eso vemos tu resultado, en este caso, Corpus, o sea, y de Luis, porque tenemos, entrenadores, muy, muy, bien preparados, consejeros, muy buen preparados, que sin tener la estafeta, de entrenador, saben darte el consejo adecuado, saben decirte, y ubicarte, en lo que estás haciendo, por ejemplo, yo agradezco mucho, siempre he agradecido mucho, al rookie, al rookie Strada, me explico, ¿por qué? Porque sus consejos, sus detalles, sus comentarios, inclusive sobre las mismas carreras, en lo particular, en el momento en que yo competía, podríamos decir así, me sirvieron, me sirvieron muchísimo, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de, ese tipo de cosas, hay que seguir valorando, en Hermosillo, y ¿sabes qué? Que a pesar de que hay una competencia sana, entre los equipos, y entre los grupos, yo siempre lo comento, somos del mismo rancho, pero de diferente corral, seguimos siendo una fraternidad, que nos apreciamos todos, que sabemos disfrutar, el logro del compañero, en la gran mayoría, no, no falta, la ovejita descarriada, ¿no? Que de repente puede ser envidioso, pero, pero en general, disfrutamos el éxito de nuestros compañeros, sea de nuestro grupo, o no sea de nuestro grupo, seguimos disfrutando eso, y es algo que yo les pido, que no se pierda eso, que no se pierda, en la comunidad, de Hermosillo, que no se pierda esa fraternidad, y que independientemente, de quién, de qué grupo seas, es más, independientemente, de quién organiza el evento, etcétera, ¿sí? Al final de cuentas, apoyemos todos, a todos, porque somos una fraternidad, somos una familia, y nos une una sola cosa, que es la pasión por correr, ¿sí? Por la pasión por esta actividad, entonces, yo aplaudo, aplaudo mucho, a todos los clubes, a todos los grupos, ¿sí? A todos los entrenadores, tan comprometidos, con cada uno de esos grupos. Exactamente, lo que tú dices, Abel, para cerrarlo, por ejemplo, ahorita la carrera, de la educación, por ahí, la organización, de la carrera, por la educación, nos está mandando, unos flyers muy bonitos, de lo que son, todos los entrenadores, todo lo que son los entrenadores, de cada equipo, una pequeña gratificación. Gente de Guadalajara, y de Oaxaca. Buenos días, de Ternalícalo, buenos días, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Francisco Arteaga. Francisco Arteaga, ¿de dónde eres originario? Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco. Cuéntanos, ¿maratón o medio maratón? Hice medio maratón, y aviéntanos tu tiempo, tu tiempo, queremos saber tu tiempo, ¿cómo te fue? Me fue muy bien, tenía rato que no le bajaba, las dos horas, y parece ser que ya le bajé las dos horas, no estoy muy seguro, pero creo que fueron unos 10, 15 segundos, menos de dos horas. 10, 15, disfrutaste la ruta. Adelante. ¿Disfrutaste la ruta? Sí, la disfruté bastante, si no estuvo un poquito frío al principio, pero ya está alentando, ya me sentí muy agusto, el clima está perfecto ahorita aquí en Sydney, y bueno, me siento contento, porque le bajé las dos, posiblemente las dos horas, que tenía rato que no se la bajaba. Muy feliz, terminé bien, y terminé rápido, hice una, casi una repetición ya al final, y me sentí muy bien. fíjate que se siente, se siente el calor, el calor de la gente de México, en ese maratón, porque pues son muchas porras, para México, México. Y claro, nosotros tenemos un grupo, somos amigos, un grupito que tenemos como unos 10, hay dos amigos que están corriendo el maratón, los estoy esperando. Mira, pues no hay mejor vibra, que aplaudirles, y que terminen con bien, y que disfruten el evento del maratón. Muchas felicidades, mucha suerte, ánimo. Gracias, mira, aquí te paso Simón, que es originario de Oaxaca, también corrió el medio maratón, ahí te lo paso. A ver, pásamelo. ¿Qué tal Simón? ¿Cómo sentiste la ruta? Cuéntanos, cuál fue tu mejor, cuál fue tu tiempo. Ah, hice media, medio maratón, hice como dos horas, seis minutos. Perfecto, hiciste el evento para disfrutarlo, ¿verdad? Y sentiste el calor, sentiste el frío, ¿cómo sentiste la ruta? Entra en calor, pues mira, espero que te sirva de incentivo, hacer este medio maratón, porque pues hay que bajar tiempos, el entrenamiento es básico, es parte para bajar el tiempo, y a seguirle, y hacerle caso al coach, al entrenador, o a la persona que te guíe, porque esto apenas empieza, este medio maratón, hay que bajarle el tiempo, pues muchas felicidades, y a disfrutarlo, y como decimos, hay que ir a aplaudirle, hay que echarle porras, a todos los mexicanos, que están haciendo ahí su trabajo, que están haciendo ahí su trabajo, igual, mucha suerte Simón, ánimo, pues mira, son muchos corredores, mucha gente, Phoenix, parece, parece el doble, parece doble México, y siguiendo con el tema, este, Abel, ahora la carrera que viene, el próximo domingo, ya mira, el corre, la corre, no, es la carrera por la educación, la organización, nos mandó flyers, por medio de Facebook, redes sociales, muy padres, y muy emotivas, porque realmente, estamos conociendo, a todos los, a todos los equipos, de corredores, estamos conociendo, a la gente, que está detrás de ellos, y nos da mucho gusto, independientemente, de qué tipo de corredor, de qué tipo de equipo seas, la verdad, somos una fraternidad, de corredores, lo que sí, también nos llega, una polémica muy grande, ahorita lo comentamos, vamos a ver, Verónica Ríos, la más buscada, la señora más buscada, de todo, de todo hermosillo, la señora, la señora de las camisetas, mira, no, mira, la verdad, que nos han tirado, muchos chismes, pero quiero que por parte, de la, de la forma, de la, de una forma, ya más formal, quiero que nos digas, con cuál carrera, con cuál playera, corrió Abel Perea, no corrió con ninguna, ¿dónde quedó? ¿dónde quedaron? ¿dónde quedaron? Corrió Vichy, corrió Vichy, entonces, decidió no correr con ninguna, pero, me dice que se pusiera la de Trisón, ahorita gira, traigo, ahorita para la foto, pero no queda, mira, nos encantaría, que se pusiera la playera oficial, de, 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 de Trisón, y ahorita vemos, te paso al, al buen, oye, este Vero, según yo sé, se puso la de los independen, ¿verdad? Esa era la que traía, oye, Vero, Verónica, habla Abel López, oye, dile, dile, Vito Cayo, Abel Perea, que se haga una camisa, así como la de Jorge Campos, así más o menos, y que ponga el parche de todas las, eh, grupos donde corre ahí, ¿no? Porque yo creo que, sí, para que no haya sentimientos encontrados, pero un fuerte abrazo para ti, Verónica, y un fuerte abrazo también para mi, Tocayo, estamos esperando ahí que, que obviamente concluya la, la, la participación, y qué bueno que andan por allá. Ok, oye, Vero, este, pásenme la tía, ¿qué tiempo hiciste, Vero? Está perfecto, te voy a pasar a luz. ¿Qué tiempo hicieron, Vero, platíquenos? Tía, platícanos, ¿qué tiempo? Tío, es una experiencia hermosa, de veras, o sea, a mí me había tocado venir con Jaime, pero, no al, al medio, no, hermosa, no, 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 nos, el tiempo, el tiempo, 2, 2, 16, a mí me da los kills, pero, no sé por qué, me dicen que 2, 16, pero, pero, 2, 16, que bárbara, siempre oye, y el reto que había, si le ganaste a Vero o no le ganaste, platica di la verdad, di la verdad si le ganaste a la Vero o no la casé, la casé tío la verdad estamos juntas así que muy bien le ganamos al Goyo Goyo ya ganándole ya ganándole al Goyo ya ganándole al Goyo Goyo todo es miel entre mujeres no nos leemos la mano entre gitanos pues no fue muy bien muy bien vamos a esperar a nuestros respectivos maridos estamos muy contentos que nunca falte que nunca falte la porra para los maridos perdón que nunca falte la porra para los maridos ah, exacto dice Vero mira, yo le quiero ganar a Vero Vero le quiere ganar al Goyo Goyo me quiere ganar a mí ella me quiere ganar a mí no quise dejarme tío la verdad pues muchas felicidades la verdad que bueno que los estén disfrutando aquí en la Comenta Rooney siempre estamos de manteles largos sabiendo que hay fraternidad entre la comunidad independientemente como dice aquí el buen Abel López independientemente del equipo que pertenecemos todos somos una fraternidad ánimo felicidades somos amigos amigos y muy bien y muy padre muy padre la verdad somos una familia nos juntamos en la casa del rookie es padrísimo padrísimo de veras felicidades aquí los estaremos esperando felicidades muy bien muchísimas gracias nos ha recordado fíjate que algo importante Verónica muchísimas gracias seguir despidiéndonos de Vero es bien importante comentar esto ahorita ya tenemos a los dos primeros lugares de maratón con un tiempo de 2.16 y 2.19 Santana hizo 2.16 y a Lali hizo 2.19 ojo con esto con lo que voy a decir fíjate que dentro de los maratones sobre todo del oeste de Estados Unidos Mesa no es uno de los maratones que más paga de hecho es el que tiene menos bolsa de premiación sin embargo para que vean para que vean ustedes la experiencia sin embargo es el que uno de los que más asiste gente y que más animosos están entonces ¿a qué voy con esto? que la experiencia de maratón es en sí la experiencia en su conjunto claro claro y yo siempre lo he comentado y te lo he comentado mucho lo hemos debatido mucho este detalle ¿no? si es importante siempre en un evento el reconocimiento que tú le das al corredor competitivo a la gente que va a competir a la bolsa de premiación es bien importante pero es mucho más importante la experiencia que ofreces del evento en su conjunto para todos ¿por qué? porque el corredor competitivo solamente representa entre el 15 y el 20% de los que van a correr ¿si lo explico? y el recreativo el que va por el gusto de hacerlo por disfrutar la ruta que es el 80% va por la experiencia por lo que te deja el evento en sí ¿no? entonces no se puede medir necesariamente un evento por la bolsa no es por la experiencia y una prueba de esto es precisamente el maratón de mesa porque es uno de los que menos paga en cuestiones de bolsa pero es uno de los preferidos de la gente de los que están ahí metidos ¿por qué? por la experiencia esta experiencia que nos están comentando nuestros compañeros es la que paga el viaje es la que paga el esfuerzo es la que paga el que estés ahí si te fijas los tiempos 2.19 digo están muy buenos pero no son los de la elite de los keniatas no son de los el 2.0 el dios 10 por ejemplo o algo así para empezar a decir ah caray que tiempos van a buscar se busca la experiencia la experiencia de la competencia porque eso eso es lo más importante ¿por qué? porque estos keniatas los que realmente son competitivos se van a otros eventos y lo entendemos porque al final de cuentas ellos están buscando la bolsa a eso se dedican esa es su actividad principal ¿no? pero aquí en este caso la generalidad busca la busca la experiencia del evento ¿no? gracias Beto ¿qué tal Beto? gracias, gracias ¿con quién hablamos? bueno bueno primer mexicano bueno ¿con quién hablamos? estás en vivo de lo que es la comenta running ¿con quién hablamos? estás en vivo en la comenta running ¿con quién hablamos? sí, claro ¿cómo te llamas? Orlando Velázquez Orlando Velázquez ¿corriste el medio maratón o el maratón completo? el maratón completo ¿fuiste el primer mexicano en llegar o con tu tiempo ¿qué tiempo hiciste? sí bueno ¿qué tiempo hiciste Orlando? 2.30 2.30 mi meta era bajar de 2.30 y llegué ahí exacto 2.30 excelente tiempo manejaste muy buenos tus tiempos ¿era tu reto? 2.30 o querías mejorarlo? sí, esa era mi meta 2.30 bajar de 2.30 y justo en un segundo más Velázquez 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 ¿apareces en el en el sexto apareces en el sexto absoluto? sí, íbamos muy separados pero sí la gente me decía que iba al sexto lugar sexto lugar sexto lugar ¿lo venías lo venías venir o para ti ha sido una gran sorpresa esto? todo venía bien preparado ¿eres originario de Ciudad Juárez? sí, soy de Ciudad Juárez ahora vivo en Arizona ya tengo mucha en Arizona pero estoy de Ciudad Juárez pues mira hablando de están lanzando también ya la convocatoria para el maratón de Ciudad Juárez que va a ser una primicia siempre el maratón de Ciudad Juárez ha sido el segundo o tercero a nivel nacional de los mejores maratones que hay en la república y es un maratón también muy muy querido por aquí por la gente de Sonora Orlando pues te vienen muchas cosas muy padres muchas felicidades sexto lugar el tiempo si lo rectificamos dos horas treinta así es muchas gracias Orlando de algún equipo que eres o entrenas solo ándale pues dale pues que te vaya muy bien tiempazo tiempazo dos horas dos tiempazo dos horas treinta muchas felicidades a Orlando Orlando Vázquez Santana es el no es el elite verdad creo que este muchacho no estoy seguro pero creo que este chaval tiene descendencia africana o latina pero no estoy seguro habría que ver si Santana porque Santana me suena a latino entonces habría que ver si él fue el primero que llegó Velázquez o Santana verdad después de ahí pues ahí viene Abdul Musen Villagran Fermín o sea ellos con dos dieciséis dos diecinueve dos veinticuatro el tiempo está allá en el maratón la separación fíjate del primero al tercer lugar dos dieciséis dos veinticuatro es un tiempo de mucha diferencia en el primero y en el tercer el tercer lugar si se nota la diferencia ocho minutos de diferencia pues si siete minutos si hay un tiempo este los que obviamente son como ustedes competitivos en esta parte los competitivos tratan de tronar a su compañero tratan de tronar trabajan en grupos trabajan en bloques y generalmente tratan de tronar se nota en la diferencia de los tiempos de los competitivos aquí en esta parte pero bueno al final de cuentas siguen estando todos los que sean sub tres es importante pero ahora quiero comentar también porque también siempre ha sido una polémica en cuestión de los tiempos el principal tiempo que debes de vencer y al principal enemigo es a ti mismo si hablando de los competitivos ellos si van a buscar el mejor tiempo y ganarle a fulanito ganarle a merenganito meterse al podio etcétera pero tú si eres un corredor recreativo no profesional vamos que no te dedicas a esto pues para mantener para mantenerte en la vida aquí por ejemplo vamos a estamos esperando a Eli a Eli López esposa obviamente va por su primer maratón no sabemos cuánto vaya a ser pero bueno lo que haga esa va a ser ahora sí su tiempo a vencer para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente es decir cada vez nosotros tenemos que ser nuestra mejor versión de lo que ya estamos haciendo y es con el tiempo que realmente debemos de competir yo recuerdo yo recuerdo y lo voy a decir precisamente mi primer maratón fue el de San Carlos Guaymas hice dos horas cinco y me llegué muriendo y incluso me acuerdo que yo pensaba decía que tan locos los que corren maratón o sea todavía correr el doble de estos tan locos bueno el siguiente año en lugar de hacer dos cinco hice uno cuarenta y nueve y el siguiente año hice uno cuarenta y dos entonces y así te vas yendo entonces dices ah caray es donde ya empiezas a ver cuando estás compitiendo ahora sí contigo mismo y que tú eres tu mejor versión así todos debemos de ser o sea es decir una vez que te que te enfundas en este barco de la corrida si no importa el tiempo lo que importa es que tú seas una mejor versión de ti mismo y compitas contigo mismo y si yo hice un tiempo ya determinado ese sea mi mi límite hacia abajo y a buscarle a buscarle ¿por qué? porque eso me va a mantener motivado eso me va a mantener ahora tampoco compitan contra la edad los que ya estamos veteranones ya no vamos a ser por más que queramos el mejor tiempo que hicimos en nuestra en nuestra vida ¿sí? tenemos que también entender que por nuestras por nuestras venas corre nuestra nuestra edad pues ¿no? entonces no puedo estar compitiendo con ese con ese con ese elemento pero sí puedo ser mi mejor versión dentro de mi categoría y dentro de la edad que tengo ¿no? entonces esa es la parte que tenemos que tomar como motivación así es a ver así es a ver lo que comentas ¿no? explíate que estaba viendo que la esperada Molly Seidel hizo una hora diez cero seis Molly Seidel se esperaba sí se esperaba la verdad es que yo estaba también monitoreando mucha gente sigue a Molly y Molly que usa toda la indumentaria Puma así que ella corre con Puma hizo una hora una hora diez con cero seis ¿no? y la segunda el segundo lugar que fue Poe Geraldine hizo una hora diez cincuenta y uno o sea el tercer lugar es Sarah Seiler con una hora once cuarenta entonces ahí está y los hombres pues ya también llegó que llegó en una hora cero dos muy parejo una cero dos veinticinco uno cero dos veintiocho uno cero dos veintinueve sea lo que lo que es el nivel competitivo en el cierre en el medio maratón muy 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 estuvo en el medio ahorita la buscamos a Norma ya la habíamos entrevistado hizo una hora veintitantos ¿no? ¿cuánto hizo? una hora veintitrés ahorita la buscamos aquí tienes que encontrar a Norma pero sí hizo un tiempazo también Norma la verdad es que como siempre Norma nos acostumbra a traer sus tiempazos ahora este maratón de mesa como estaba platicando Abel también tiene un ingrediente muy muy especial para los semi elite semi profesionales porque es un bolete es una moneda al aire porque de repente te encuentras en que por ejemplo este chico que hizo dos horas treinta se encuentra que puede ser sexto lugar absoluto y pues por lo regular en los grandes maratones donde entregan las grandes bolsas ya los primeros veinte treinta ya sabemos quién van a ser entonces muchas ocho dos cinco dos ocho ajá o sea simplemente aquí se vale se vale se vale soñar como normalmente se dice nos están rectificando Norma Morales está en el lugar número veinticuatro de las mujeres en veintiún K entonces muy excelente lugar con una con una hora veintitrés una hora veintitrés cero tres y pues así son estos maratones que uno ilusiona las ilusiones de estar aparte vamos es un elemento importantísimo que ojalá algún día el maratón de San Carlos pudiéramos hacerlo un evento histórico por qué no hacerlo hacerlo clasificatorio y pues seguimos igual seguimos con un tema bien importante abel aquí te va el Goyo 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 perdió todas las apuestas Goyo 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 que tal buenos días aquí de la Comenta Runin en vivo y a todo color te manda saludos Abel López te manda saludos Eleazar cuéntanos tu tiempo tremenda tremenda bonita hermosa la ruta invitados el año que entra todos mira pues muy bonito el clima excelente el clima todo a favor todo a favor tu tiempo tu tiempo Goyo Goyo que fue el tiempo que hiciste híjole pues no fue muy tiempo pero la terminamos la terminamos gracias a Dios dos horas veinte algo así dos horas veinte pues mira como dicen la felicidad la gente la quita Goyo Goyo lo bueno que disfrutaste la ruta precioso una ruta fenomenal excelente invitados al año que entra muchas felicidades Goyo Goyo te paso aquí al buen Eleazar para que quieras hacer unas preguntas gracias gracias mi viejito sport que le paso a mi viejito sport ya no quiso hablar que le paso al viejito sport el ritmo de maratonista de Hermosillo a ver a ver quiero así ponga sus guinielas a ver a quienes se pidieron llegar Pablo o Jesús Jara también pero pues ya estamos viendo los tiempos aquí si si también Pablo te espera un tiempo yo esperaba que Pablo sea un sub 3 vamos a ver como le va porque si hay que ver a Javier Hernández también del team del team AMR que quería ser sub 3 hay varios Javier quería clasificar a Boston a ver si clasifica así es ahí vamos a estar pendientes los del arribo de los compañeros de Hermosillo gracias ok sale el tremendo gollo no dando ejemplo de que no importa la edad que no importa obviamente las limitantes ahí está siempre y sobre todo animoso porque hay que reconocer que tenemos parte de la comunidad de corredores de Hermosillo en Sonora que hay personas que son las que animan y son las que alientan y son las que motivan por su sola presencia por estar ahí obviamente en este tipo de eventos Don Goyo es uno de ellos Don Goyo es uno de los motivadores de la gente que al final de cuentas está lista para alientarte cuando las cosas a lo mejor no salen bien y hay personajes hay personajes en nuestra comunidad que solo verlo te motiva Don Goyo es uno de ellos que lo podemos con un chor fosforescente muy bien la verdad que estamos muy contentos comentando del maratón de mesa como bien lo estás comentando tiene muchas particularidades por eso es que siempre he pensado yo que los eventos es un conjunto de experiencias es un conjunto de experiencias y a lo mejor yo voy a ser polémica siempre en el buen sentido de la palabra es una situación para construir yo siempre he pensado que un evento de maratón así de este tipo donde convivas con lo demás donde que está la adrenalina donde si vas a correr si no vas a correr se le puede llamar cuando tú corres esto como maratonista ahorita pues vino la situación de la pandemia y tuvimos que aprender a correr con aplicaciones y a lo mejor muchos correron un maratón una distancia de maratón yo siempre lo comento y lo digo con todo respeto no es lo mismo correr una distancia de maratón a correr un maratón maratón es un conjunto de experiencias esto es un maratón entonces ahora si que no importa el tiempo y yo puedo correr y entrenar un maratón y no puedo decir que he corrido un maratón no el maratón es la experiencia en sí no es lo mismo correr la distancia de maratón a correr un maratón entonces eso lo digo con todo respeto porque obviamente yo entiendo el esfuerzo que hace alguien por correr la distancia de maratón pero yo los invito eso lo único que te va a decir a ti es la prueba de que puedes hacerlo de que estás listo para enfundarte en este reto que es un maratón pero cuando corras un maratón vas a entender esta parte es que el maratón es la experiencia el maratón es la adrenalina el maratón es el que te jala el compañero el que te puedas tronar el que el que estás viendo al otro y que lo quieres pasar o sea toda esta parte el que te está gritando el que te está diciendo porras la experiencia de la camisa la experiencia de la medalla la experiencia de la llegada todo eso es lo que lo que lo que construye un maratón entonces pues adelante y hay que seguir entrenando y aquellos que nos quedamos atrás ahora por la pandemia y que a lo mejor hemos perdido el ánimo por correr hay que retomarlo viendo la experiencia de nuestros compañeros que se están esforzando que están allá haciendo su mejor esfuerzo y que les vamos a decir que sacrificaron horas de convivencia familiar ahora en diciembre que sacrificaron muchas cosas que sacrifican todos los días levantarse a entrenar muy tempranito con el frío si tomémoslos de experiencia tomémoslos como ejemplo y a motivarnos a todos para vivir una vida una vida activa y deportiva ¿no? Sí, claro como bien comentas Abel ahora con la pandemia se vinieron nuevas experiencias nuevas formas de correr el senderismo y de verdad quisiera hacer una pregunta así media confusa y de polémica ¿una persona que no ha corrido maratón puede ser entrenador? ¿Tú qué opinas Corpus? ¿Puede o no puede? Es tremenda la pregunta ¿no? Está muy buena está muy buena la pregunta porque en días pasados se manejó una en redes sociales una publicación y te hace mucho que pensar o sea muchas veces no porque seas buen corredor no porque seas porque tengas una experiencia muy constructiva si pudiera decir pues ya puedes hacer puedes hacer entrenador ojo el entrenador es aquella persona que sabe de conocimientos miles de conocimientos y pues no cualquier persona puede atreverse a darse si como como corredores podemos dar sugerencias sugerencias pero el enfundarte en la casaca de entrenador si hay que tener mucho cuidado pues porque más entrenador de maratón el entrenador de maratón no cualquiera lo puede hacer el maratonista tiene que ver muchas veces tu fisiólogos tu físico son muchas muchas un ejemplo puede hacer yo ¿no? yo tengo aptitudes mi cuerpo se adapta mucho a varias situaciones y me facilita mi entrenamiento pero a ver hay gente que tiene otro tipo de cuerpo tiene otro tipo de de fisiología y si es muy complicado como dice Abel la comunidad aquí en Hermosillo es muy grande hay entrenadores muy certificados muy capaces por favor familia Runer acérquense a la gente que realmente conoce que sabe de este tema gente que no nada más es entrenador porque si sino que ya tiene varias experiencias en lo que es en libretos en la experiencia en carreras como entrenador y el correr el maratón yo siempre he dicho una cosa yo por ejemplo mis cinco maratones que yo llevo el día de hasta hoy siempre los he disfrutado entonces por favor la primera que su primer maratón sea disfrutable que eso es lo más importante de todo esto oye dice Jonathan Astorga que ya están calentando el agua mi Runer pues muy polémico el tema la verdad es que hay que hay que hablar porque si hay mucho sobreentrenador que por querer dar resultados te lleva más rápido de lo que es y te puede lesionar es muy sencillo cuando tú vas con un médico o vas con un arquitecto que te quiere hacer la casa tiene que tener sus cartas credenciales para decirte que está preparado y estudió para hacerte una casa o para atenderte físicamente es exactamente lo mismo con los entrenadores o sea es el problema es que no puedes basar de tu experiencia para querer entrenar a las demás personas todos los entrenadores todos tienen algo que los avale estudios que los avale es más yo puedo haber no corrido nunca el maratón y ser un entrenador pero por qué porque estudié porque me aventé tres o cuatro años estudiando para tener un papelito que me dice que soy entrenador si y hay que separar los que son los que te pueden aconsejar los que desde su experiencia y separar al que es entrenador señor quieres ser entrenador estudie prepárese si así de sencillo oye por ejemplo me dice Wenceslao lo comparo el vato que se pone muy mamado en los gimnasios y ya se cree y ya se cree entrenador el compa si explico truena la raza bien feo por eso dice Wenceslao si hace por ejemplo reuniones de certificaciones para entrenar entrenadores por eso tenemos en lo que es lo que era el CESU es no antes que ahora la universidad la UES si Universidad Estatal de Sonora si tenemos una escuela de entrenadores es decir tienes que prepararte como entrenador ahora quieres ayudar a la gente a prepararse mejor claro que le puedes dar consejos por supuesto que le puedes dar consejos pero no digas que eres entrenador o sea no eres entrenador pues porque puedes correr muchos riesgos y ya tenemos muchas experiencias aquí en Hermosillo de gente que es muy bueno muy bueno él propiamente o lo fue pero que lastiman y sacan una lesión en las otras personas que le pueden durar días la verdad que hay lesiones que son irreversibles hay que tener mucho cuidado sobre todo porque te entusiasma correr el maratón es muy bonito mucha experiencia y uno se entusiasma y dice oye ya mañana quiero correr un maratón y hay ser entrenadores que te dicen si va yo te entreno y en tres meses ya estás listo no señores un maratón no es así aguas abusados abusados hay gente muy preparada la verdad es que aquí en Hermosillo no quiero decir nombres porque se va a enojar el René Hernández no le digo su nombre pero hay mucha gente bien preparada que tiene estudios y que puede llevarte a esos niveles de un maratón y él te va a aconsejar muy bien y pues como tú decías dar consejos pues dar consejos sí pero que seas entrenador es otro tema y además el que es entrenador cuando se te mete una idea en la cabeza te para en seco o sea te dice a ver espérate tienes que ir pasando este tipo de proceso tienes que ver que este tienes que hacer un análisis de ti mismo de tu cuerpo cómo responde etcétera porque son entrenadores saben lo que quieren entonces te pueden parar en seco Corpus espérame Corpus a ver te voy a prestar los micrófonos ahora yo te lo voy a prestar a ti porque tú no me lo prestas no no te lo voy a prestar hermano el Eric Noriega el Eric Noriega me cae bien gordo a mí yo no sé por qué Eric saludos el Eric Noriega está ahí nos dan un mensaje el Eric mucha razón tienes a ver las carreras las hacemos las tortuguitas que lo hacemos por salud y por lo que pagamos descripción se completa la premiación de los elite es lo mismo con las placas de carbono a los elite los patrocinan las compañías deportivas y quien compra las placas de carbono somos los recreativos que corremos por salud y nos escasea el tiempo para entrenar por tener mucho trabajo pues así es Eric bienvenido a la comenta running aquí andamos todavía estamos en el hotel muchos muchos sí 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 mira seguimos agradecidos no nos ha sobrado el cafecito la agüita ahorita el desayuno desafortunadamente pues esto va para largo tenemos aquí con el productor permiso hasta las nueve y media de la mañana tenemos siete ocho minutitos más y hay muchos temas muchos temas un tema también un poquito más polémico que queremos y que ojalá que los organizadores de los eventos entiendan y comprendan que la comunidad Runir es cierto somos algunos somos bastantes pero no alcanzamos muchas veces a estar en la misma fecha en dos eventos al mismo tiempo ¿por qué? porque sale afectado o uno o otro entonces por favor tratemos de no empalmar empalmar carreras empalmar eventos porque en sí todavía no estamos en el ritmo de otras de otras ciudades donde hay miles de Tijuana Juárez que hay dos mil cinco mil seis mil corredores desafortunadamente esa comunidad sigue siendo pequeña seguimos en lapso de crecimiento inclusive ahorita gracias a la pandemia la comunidad Runir ha crecido bastante pero sí es bien importante el respeto hacia los eventos el hacer un evento aunque muchos no crean el hacer un evento deportivo conlleva mucho sacrificio no es negocio en su mayoría en su mayoría de sus veces para los organizadores y el empalmar dos eventos significa que puede haber no nada más no ganar dinero para la gente sino perder dinero o sea perder dinero en eventos empalmados entonces ojalá que los organizadores se pongan de acuerdo en que hay una empalmación de fechas tener un poco de cuidado la comunidad Runir pues ahí estamos dispuestos a hacer lo que se pueda y apoyarlos ánimo aquí principalmente yo creo que los que hay que cuidar los eventos que hay que cuidar mucho son los eventos que son con causa los eventos por ejemplo del cereal esos son los eventos que tenemos que cuidar mucho nosotros como comunidad porque además de ir a hacer nuestra pasión lo que nos gusta estamos aportando algo a una fundación y a personas que lo necesitan esa yo creo que sería nuestra prioridad cuidar ese tipo ese tipo de eventos no empalmar algún otro tipo de evento con un tipo de carrera que tenga causa y las otras es cuidar a las carreras tradicionales a las carreras que ya son una tradición y que hay que hay que cuidarlas y no las y más porque como bien dices por más pequeño que sea el evento y a ti te ha tocado todas requieren un grado de inversión un grado de esfuerzo un grado de sacrificio entonces cuando no va la gente que tú estás esperando porque te pusieron otro evento o por lo que tú quieras pues se complica entonces yo simplemente siempre lo he comentado es el respeto a las fechas que ya están la comunidad que aquí en Hermosillo yo creo que también somos ejemplo porque nos reunimos por allá en noviembre todos los que organizamos carreras todos los líderes algunos líderes de equipos y de grupos y nos ponemos de acuerdo con un calendario precisamente para respetar también avalado por la autoridad deportiva municipal en este caso que es el instituto del deporte y juventud pero yo lo particular quiero pedirles a todos mis compañeros que organizan las empresas que organizan etcétera que cuidemos a las carreras con causa principalmente que no las hagamos mosca pues en el buen sentido de la palabra a las carreras con causa porque aunque a lo mejor no sea tu perfil de gente que tú estás buscando en un evento que tú hagas independientemente si ya jalas a cuatro o algo las carreras con causa si buscan el perfil de tu gente me explico porque porque también lo hacen a nivel de aportación entonces de alguna manera se afecta o no entonces cuidemos a las carreras ya en particular a las carreras del serial con causa en Hermosillo esas carreras démosles el respeto démosles el espacio y todas hay que echarle montón hay que echarle montón a esas carreras para poderles apoyar y que sigan con la causa que tienen eso es bien importante ya las demás también obviamente tiene que haber un respeto porque están dentro de un calendario pero sobre todo las carreras con causa tenemos que protegerlas todos es decir todos tenemos que echarle montón en el buen sentido de la palabra a la carrera con causa como la de obviamente la fundación Maldonado carrera por la educación que ya es el próximo fin de semana fíjense que la página del maratón de Phoenix está marcando un error ya van varias veces que la intento poner para ver los tiempos y se acabó ya no quiere se me hace que son 9 y media me voy a despedir nomás porque también tengo un compromiso familiar y laboral y de este yo quiero agradecerles mucho me siento bien honrado sinceramente estar con con la comenta running aquí que me hayan invitado sobre todo a expresar algunos sentimientos algunos comentarios en relación a a este maratón de mesa que para mí no particular creo que es el evento para nosotros a pesar de que salga en la Unión Americana más importante de la zona de la región es un evento que nosotros por ejemplo que intentamos organizar eventos de los que aprendemos mucho o sea decir tenemos que llevarnos un aprendizaje muy grande y mil felicidades a todos nuestros compañeros a todos nuestros amigos que se enfundaron en la tarea de ir para allá y que están allá muchas felicidades gracias por la motivación gracias por el esfuerzo gracias por el ejemplo que nos dan a cada uno de nosotros y pues aquí vamos a estar al pendiente para recibirlos en la próxima semana en la comenta running en era deportiva de este vamos a tener ahí ojalá las experiencias que tuvieron por allá nuestro reconocimiento total y muchas gracias por la invitación muchachos así es Abel gracias por venir la verdad que era deportiva se suma a este evento deportivo como tú comentabas hay que sumar no hay que quitarle entonces pues muchas gracias Abel por haber estado con nosotros muchas gracias pues gracias así es muchas gracias Abel la verdad que nos nos contribuyó con mucho con su experiencia de lo que es el running y pues igual con el sabemos que este programa lo hacemos con toda la paciencia con toda la pasión que nos ha pero pues igual tenemos ahí el limitante entonces para nosotros fue ha sido nuestro primer evento nuestro primer evento es nuestro primer evento nuestro primer evento especial es un es un evento que quisimos sacarlo lo quisimos sacar con mucho orgullo con muchas ganas fallitas técnicas tenemos porque estamos porque estamos en vivo y a todo color y pues queremos también aquí no hay fallitas mi hermano aquí no hay fallitas queremos darle ahí los micrófonos a nuestro señor productor para que nos haga la comenta que nos diga cómo le pareció aquí lo que es el programa muchas gracias muchachos Miguel Eliazar bueno estos son parte de los ejercicios de comunicación ciudadana que Libera Radio hace desde la calle desde algún lugar y bueno siempre es un reto tecnológico y humano aventarnos estas transmisiones para aprender y hacerlo desde diferentes partes no solo en la cabina en el estudio como se hace en la comenta Rooney y bueno ya vemos que si se puede hay que tener ganas y voluntad de hacer las cosas y sobre todo atrevernos ya que me invitaste Miguel y vamos a hacerlo y te dije ahora le va y entre jalones jaloneos y empujones pues aquí estamos logrando esta transmisión y bueno yo espero que gracias aquí a la familia Gándara se logre ya hay una relación de apoyo para su programa la comenta Rooney y también para Libera Radio que somos un medio ciudadano que ahí estamos jalándole de todas partes para poder hacer esta comunicación ciudadana muchas gracias muchachos por permitirme y ya nos vamos a ir porque ahorita nos trasladamos allá a los estudios de Libera Radio donde tenemos otro programa en vivo que es los monos de Harlow entonces tenemos otro enlace por allá con Briseño a ver si ya para que nos den los detalles gracias gracias hacemos el último enlace con nuestro corresponsal en Mesa Arizona buenos días ¿con quién hablamos? Carlos Carlos Javier Carlos Javier ¿cómo te fue amigo? ¿cómo te fue? excelente excelente aquí acabo de terminar cuéntanos tu tiempo porque sabemos que entrenaste bastante mira cumplí mi objetivo que era hacer el sub 3 entonces llegué barrido llegué 259 30 algo así bien entonces pues muy feliz muy feliz 2 259 30 raspando raspando llegaste lo que es que queda tu reto sub 3 aparte sub 3 calificado para Boston ¿cómo te sientes? ay pues muy encantado muy encantado pero muy feliz muy a gusto muy satisfecho con el entrenamiento que hice quiero agradecer ahí a Abraham Mendibil por por haber por haberme estado entrenando y pues gracias a Dios y gracias a los entrenamientos cumplido el objetivo caen caen muchos buenos resultados del equipo de Abraham Mendibil AMR está sacando muy buenos resultados un sub 3 que muchos añoramos mucha gente entrenamos mucho para sacarlos pues muchas felicidades mira la comenta Runin en vivo grata noticia sabemos que que no es fácil levantarte temprano entrenar ¿por qué? porque nosotros no nos dedicamos a esto es trabajo más entrenamiento y el hacer un sub 3 no cualquiera lo hace muchas felicidades Carlos así es muchas gracias aquí te dejo te paso el teléfono porque llegó otro en los siguientes que tal mira aquí está José Guereña de los peregrinos ¿qué tal José? José José Guereña buenos días cuéntanos ¿cuál fue tu tiempo? tres horas con dos minutos híjuela sí cerquititas tres horas dos minutos trate de hacer menos de tres pero bueno me quedé un poquito corto para las siguientes claro siempre hay pero no cualquiera hace un 3-0-2 oye ¿cómo viste la ruta? maquillaje los últimos como todo el tiempo los últimos kilómetros son los que más se batallamos así es pero bueno pues Guereña muchas felicidades aquí estamos en la comenta running te esperamos acá cuando ya regresen a Hermosillo para seguir desmenuzando lo que es esta experiencia del maratón de mesa a Arizona perfecto muchas gracias suerte gracias pues ya no más para despedirnos vamos a agradecerle a Humberto Briseño si gusta despedirme Beto Beto oye Humberto a ver agárralo vámonos Jesús felicidades Jesús muchas felicidades hermano oye aquí te habla Miguel Conti de la entrevista en vivo hermano muchas felicidades felicidades muchas emociones encontradas aquí con Jesús oye estás en vivo eso agua ¿qué onda Jesús? muchas felicidades aviéntanos tu tiempazo dinos cuánto fue el tiempo estás en vivo de la cometa running mi Garmin me marcó 3 pero 4 pero 8 ahí está ahí está y el oficial marcó 3 pero 4 ya casi el 5 pero pues se logró se logró el objetivo mucho muchas felicidades Jesús un hitazo es un exitazo se venía a venir se venía a venir porque traías el entrenamiento a tope a quien se lo dedicas estás en vivo a quien se lo dedicas este 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 tiempazo primeramente adiós a mis hijas por lógico a mis hijas que son lo más bello que hay en este mundo y a a mi coach me saque Víctor es un fuera de serie si sabemos que el buen Víctor te entrenó bastante bien y a todo el equipo gracias por todo el apoyo quien paso Jesús yo creo que es un sueño lo que tú acabas de hacer casi casi oficialmente estás clasificando para Boston pues se supone que sí lo malo que no escuches la 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 esta campanita ajá pero sí lo más seguro que sí estás clasificado para Boston lo es lo más seguro y la verdad como pues como de este runner pues un super sueño super sueño y gracias excelente supimos de ti porque nos comentaban que ibas en un tiempo de una hora una hora treinta y ahorita vemos que hiciste la segunda parte de lo que es el del maratón lo sacaste digamos en una hora treinta y cinco o sea realmente fue muy plana fue muy plana tu 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 ruta y fueron pues 21k muy intrépidos los últimos pues mira a disfrutar el evento Jesús muchas felicidades ya te lo merecías ya lo traías en encargo creo que eres la prueba fiel que en realidad puedes tropezar cuantas veces quieras pero siempre siempre va a haber la primera vez que quieras lograr y hacer el sueño realidad es un sueño que pues probablemente Chicago no se te dio X o Y siempre hay causas pero ahorita saber que lo lograste sabemos que eso te da para mucho más muchas ilusiones mucho éxito y muchas felicidades gracias Miguel y con todo respeto y que te mereces voy por ti no no gracias a ti ya sabes ya sabes que ahí andamos y con todo el favor de Dios en muchos más maratones nos vamos a seguir viendo felicidades vamos a vamos a las gracias al hotel Gándara muchas gracias a la familia Gándara por habernos permitido este espacio un lugar que la verdad está muy agradable si lo ven es un lobby un lobby aquí está el bar también agradable gracias a la familia Gándara y nos vemos en la carrera de don José César Gándara pues aquí estamos mira la comunidad la comunidad sigue sigue viéndonos a visitar fue un lo sacamos el programa el programa salió muy bien igual mil gracias al licenciado Martín Gándara por las facilidades que nos dieron lo que es aquí en el en el hotel Gándara en lo que es su eslogan su eslogan siempre lo va lo va a dar a conocer no necesitamos decirlo mucho la hospitalidad sonorense del hospital del hospital del hotel Gándara no igual pues recordarles no la carrera de la carrera que año con año se hace de don César Gándara el 10k que se hace cada año estaremos por ahí visitándolos también y pues ojalá que no se unan a la comenta se unan lo que es al maratón de hermosillo se unan a todos los eventos como bien decía Abel López el hotel Gándara pero de allá de Playa de Cortés también se une lo que es a las carreras pedestres y no nos queda podemos seguir aquí con muchas más cosas desafortunadamente vamos contra el tiempo esto para nosotros es una es una pasión es un hobby pero pues tenemos que acomodarnos a nuestra a nuestra vida laboral muchas gracias muchas gracias a todos la verdad que un gustazo valió la pena la desmañanada y próximamente el martes estaremos en la comenta running a las 8 de la noche a las 7 de la noche perdón por lo que es Libera Radio en la comenta running gracias a todos nos vemos gracias Charly Chau 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 Chau